Hoy veremos un recopilatorio de 8 historias de amor que espero que disfruten. Yulan es una chica que proviene de una familia rica. Ella ha estado enamorada desde hace 11 años de Yuting, el CEO y heredero de una importante compañía. Pero él no ama Yulan, sino la hermana de ella, Gigi, con quien mantenía un romance. Pero para su desgracia, su abuelo arregló su compromiso con nuestra prota. Sin embargo, él siguió viéndose escondidas con Gigi. De hecho, una mañana mientras estaba en un hotel, unos reporteros lo descubrieron. Y ahora su aventura está por todas las noticias. Esto enojó tanto al abuelo que lo obligó a casarse de inmediato con Yulan. Pasan dos años y su matrimonio es toda una pesadilla para ambos. Él está harto de verla todos los días y le echa en cara que debió casarse con su hermana y no con ella. Aunque esto yale sus sentimientos, Yulan tiene la esperanza de que él algún día cambie. Pero nos enteramos que él la detesta porque piensa que ella envió los reporteros al hotel ese día. Y es bastante cruel con ella, hasta la obliga a estar con él. Cansada de esta situación, ella le pide el divorcio. Él no la toma en serio, pero cuando ve el documento de divorcio se queda completamente sorprendido porque ella sí hablaba en serio. Una tarde cuando ella llega a casa, escucha a su padre, madrastra y hermana hablando sobre lo que hicieron con los reporteros. Y además planean sobre cómo hacer para quedarse con la herencia de Yutin. Y este señor hasta le promete darle toda la herencia a Gigi, cosa que destruye por completo el corazón de nuestra protagonista. Debido a eso, camina sin rumbo por las calles y sube una azotea porque quiere terminar con su sufrimiento de una vez por todas. Por eso cuando lo va a hacer, recibe una llamada de su esposo, diciéndole que acepte el divorcio. En ese momento, ella cambia de opinión y le dice que su hermana y él no se saldrán con la suya. Ese día es el cumpleaños de Gigi y esta va a cenar con Yutin. Y le invita a propósito a ella para darle celos. Ella asiste para ponerlos en su lugar. Por eso le tira el vino en la cara a su hermana, diciéndole que es una hipócrita. Enojado, el galán inmediato se la lleva de allí y como estaba borracho, intenta estar con ella en el auto. Pero fueron interrumpidos por una llamada, donde le avisan que Gigi intentó acabar con su vida. Yula no cree en su manipuladora hermana, haciendo que Yutin la deje sola en medio de la carretera. Mientras caminaba sola, ella se empezó a sentir muy mal y fue al hospital. Por otro lado, Yutin llega al hospital a ver a Gigi, quien está con sus padres. Al día siguiente, Yulan se entera que está embarazada de gemelos y se siente terrible porque llegarán en el peor momento de su vida. Sin embargo, ella se propone crear un lindo ambiente para ellos y quiere reconquistar a su esposo, preparando una deliciosa comida. Por eso, cuando lo llama para decirle que vuelva a casa porque le tiene una noticia, este le dice que no irá porque está en el hospital cuidando a Gigi. Rato más tarde cuando él llega a casa, no deja que ella hable y le dice que se divorciará de ella. Él no la escucha en ningún momento, simplemente la deja sola, pero ella no se queda con esas y lo sigue al hospital. Allí, delante de sus padres, él la humilla, diciendo que cuando se divorciará se casará con su hermana. Ella no se calla y dice que ellos la engañaron todo este tiempo y que Gigi fue la que planeó lo de los reporteros. Su padre no aguanta más y la golpea. Ella no se queda callada y sigue diciéndole a su esposo lo que ellos planificaron para quitarle su dinero. Mientras hablaba, él nota que ella empezó a sangrar. Allí, él se entera que ella está embarazada y de inmediato la lleva a la sala de urgencias. Ella es ingresada a quirófano de emergencia. Ahora Yutin se siente bastante culpable y muy preocupado por su bebé. A él le hace enfermar un documento donde dice que la operación es delicada y ella podría quedar estéril después de esto. Él firma para salvarles la vida. En eso llega la madre de Gigi y le pide que vuelva con ella, pero la pone en su lugar porque creyó en las palabras de su esposa. El médico cirujano le dice a él que su esposa necesita un donador de sangre y la única compatible es su hermana, pero ésta lo chantajea diciendo que si se divorcia y se casa con ella, le donará. Desesperado, él termina aceptando para salvarles la vida. Cuando Yulan despierta, Gigi le dice que su esposo se ha divorciado de ella. También se burla de ella porque perdió a su bebé. Lo que no sabe Gigi es que ella estaba esperando gemelos y uno de ellos logró sobrevivir. Por eso, ella le dice a su doctor, Chao Xian, que por cierto es su mejor amigo en la infancia, que por favor guarde el secreto. Ella ahora planea irse muy lejos y termina para siempre con su tormentoso matrimonio. Yuting se siente desesperado y a pesar de sus esfuerzos por encontrarla, no tuvo ningún resultado. Él se siente deprimido y ve una foto de su infancia y recuerda los lindos momentos que vivió con ella, pero a pesar de esto, él se sigue viendo con la otra, pero ya nada es como antes, porque a lo que ella empieza a dar de su hermana, él no lo soporta y se va de allí, dejándola sola. Al llegar a casa, él no deja de pensar en su enamorada, sin embargo, aún no acepta que al parecer sí está enamorado de ella. Su abuelo lo regaña porque no puede permanecer divorciado por mucho tiempo, ya que esto no le conviene a la empresa. Así que este finge tener varios romances para alimentar a los medios y su popularidad sigue en pie. Pero a pesar de que han pasado dos años, él no puede dejar de pensar en Yulan. Él regresa a casa de la difunta María de Yulan, donde su tío lo recibe. Al parecer, este señor no sabe nada de lo que pasó, por eso cuando le va a rendir tributo a su difunta suegra, descubre algo sorprendente. Una carta de Yulan escrita a su madre, donde dice la enamorada que estaba de él durante su adolescencia. Además se entera que años atrás, cuando hubo un terremoto, ella lo salvó quedando gravemente herida. Y es que él siempre pensó que Gigi fue quien lo salvó. Al enterarse de esto, él no puede con el dolor y la culpa, se siente realmente destrozado. En ese momento llega la otra, reclamándole por qué no se han casado. A él no le importa esto, pues está en estado de shock. Él se promete a sí mismo recuperar a su esposa, así que hace todo lo posible por encontrarla. Así que va donde su mejor amiga y le pregunta por ella. Después de negarse, ella finalmente habla y le dice que se fue con su hermano al extranjero. Se trata de Xiaoxian, el doctor que le salvó la vida. Él se siente derrotado al saber que ella está con otro hombre. Luego se entera por medio de un amigo, que Yulan se fue con Xiaoxian a Nueva Zelanda. Se casaron y tuvieron un hijo, y que después ella y el pequeño fallecieron en un accidente. El galán se niega a creer esto, pero luego se siente destrozado por todo lo ocurrido, y le empieza a guardar luto a su esposa. Gigi y su familia tienen graves problemas financieros, así que van a la casa de la marea de Yulan para vender la propiedad. Yu-Tin se los impide, y le dice que los ayudará si la malvada hermana le da sus acciones. En realidad, él quiere tenderles una trampa para vengarse de que le hicieron daño a su amada. Ahora su suegro perdió absolutamente todo, y el galán se quedó con todas sus acciones. Además le dice que su hija ha fallecido, para que sienta remordimientos por el daño que le hizo. Se siente bien por haberse vengado de ellos. Gigi va a casa de él porque no tiene a dónde ir, pero le dice que la aceptará con la condición de que use la ropa de Yulan. Ella se niega a usar la ropa de una fallecida, pero luego no tiene más remedio que aceptar. Sin embargo, se siente bastante atormentada por esto. Cuando el amigo ve Gigi vestida como Yulan, le dice a él que deje de creer que ella es su esposa, que ella ya murió y que le olvide de una buena vez. Tiempo después, Yu-Tin está en un muelle, y le ocurre algo impactante. Ve a sus esposas con niños jugando en ese mismo lugar. Ambos se ven y quedan en shock. A él le dole velo junto a Shao-Sian también, así que se les acerca y rompe en llanto. Pero Shao-Sian lo insulta y le pide que se vaya, y Yu-Tin lo golpea. Ambos se pelean y Yulan los detiene. Le dice a él que los deje en paz y se va. Hasta el niño le saca la lengua. Ella le agradece a Shao-Sian por saberles la vida y por ser bueno con ellos, y este le promete estar siempre a su lado. El galán se entera que ellos nunca se fueron de China, solo cambiaron sus identidades. Así que lo llama por teléfono y le dice que recuperará a su amada. Pero Shao-Sian le dice que ella no caerá más nunca en sus palabras. Yu-Tin se encuentra con Yulan y su hijo, pero ella simplemente le pide que los deje en paz. No está dispuesta a perdonarlo. Él le dice que no la ha olvidado, y que la ama demasiado, y que ya ha pagado por el mal que le hizo. Le pide perdón y que por favor vuelva con él. Ella lo rechaza diciéndole que ella está casada con Shao-Sian. Desesperado, él le dice que sabe de algunos fraudes de su esposo, que si no lo perdona, lo mandará a la cárcel. Ella decide irse lejos para que no le haga daño a su esposo. Cuando Yu-Tin se entera de esto, de inmediato sale a buscarla. Él logra encontrarlos, y le pide que no se vayan. El niño está molesto con él, pero él con sus suaves palabras los convence de quedarse, y los lleva a un hotel para que descansen. Allí él le va a hacer un favor a ella. Por eso, cuando abre la maleta, se da cuenta que aún tiene la contraseña de su fecha de cumpleaños. Ella aún no lo ha olvidado. Shao-Sian se ve con el galán, y le pide que le diga dónde está su esposa. Allí éste lo enfrenta, y le dice que sabe que gran parte del sufrimiento de ella es culpa de él. Parece que éste otro guarda algunos secretos. Yu-Tin los lleva a casa, y trata al pequeño como si fuera su hijo. Abro paréntesis. Él piensa que el pequeño es hijo de Shao-Sian. Cierro paréntesis. Ahí su amigo le asegura a ella que después de todo lo que pasó, el galán ha cambiado. Y luego el amigo lo aconseja de cómo ser un buen esposo. Ahora tiene que demostrarle que es otra persona. Nuestra prota habla con su amiga, y le dice que siempre vio a su hermano como un amigo. Y le dice que no quiere que él se haga más ilusiones con ella. Yu-Lan y Yu-Tin van a rendirle tributo a su madre. Y en ese momento llega Gigi con su abogado, y le dice al tío que esa propiedad le pertenece porque la transacción no se había hecho correctamente. En eso ella ve a su hermana y no puede creer que esté viva. Yu-Tin intercede por ella, y corre a la hermana mala de allí. La mala le agradece por ayudarla, y este no se aguanta y quiere besarla, pero ella lo rechaza. Esa noche, ella entra por accidente al baño, y lo bese bien desnudo, pero este no se resiste, y ambos empiezan a besarse. De inmediato, ella empieza a pensar en los horribles recuerdos de cómo él la trataba en el pasado. Él les pide perdón, y ella sale corriendo de allí. Él se siente mal y va a beber. Está arrepentido por el daño que le hizo, y cree que ella jamás lo perdonará. Yi-Yi visita a Xiao-Sian, y lo enfrenta diciéndole que se no la ayuda, revelará que él se interpuso el matrimonio de estos protagonistas, y los engañó diciendo que ella quedó estéril, y además se quedó con el hijo del galán, pero este no se debe intimidar, y la saca rápido de allí. Se acerca el cumpleaños del pequeño, y Xiao-Sian invita a Yulan a cenar. Cuando Yu-Tin los ve, se pone celoso, los interrumpe, y la besa delante de él. Además, se la lleva de inmediato de allí, porque no quiere que el otro asista al cumpleaños del pequeño. Afuera del lugar, él le dice que es el único hombre que puede cuidar de ella. El amigo lo aconseja, y le dice que no puede excluir a Xiao-Sian de la vida del pequeño, porque al fin y al cabo, es su padre. El galán se ha acercado más al pequeño, y este ahora lo llama a papá. El día de su cumpleaños, él lleva un regalo al pequeño, y este le pide que se quede. Así que para proteger al pequeño, los cuatro juegan con él, y pasa una tarde divertida, libre de odio y rencores. Allí, Xiao-Sian se siente culpable, porque Yutin es el verero padre del pequeño, y debe estar con su hijo. Al llegar a casa, nuestra parejita lleva al niño a su camita, y al salir de la habitación, ambos no se resisten, dándose un romántico besote, pero son interrumpidos por el llanto del pequeño. Yijii visita al abuelo del galán, y le siembra dudas sobre el verero padre del pequeño, así que él quiere averiguarlo, porque de ello depende su herencia. Yulan se siente inquieta, y aún no sabe cómo decirle a Yutin que el pequeño es su hijo. El abuelo llega a casa para conocer a su bisnieto, y le trae un regalo. Él no cree que el pequeño sea su sangre, pero para salir de dudas, se lleva un cabello del niño para hacerle una prueba de ADN. Nuestra familia va a visitar al abuelo, y este se ve muy feliz. Allí, él le revela a Yutin que el pequeño sí es su hijo, y que Xiao-Sian lo salvó, y tristemente su gemelo falleció. Yutin se siente demasiado feliz al saber que es el padre del pequeño, y ahora se sienten tranquilos y felices como toda una familia unida. Él siente que no merece tanta felicidad por todas las cosas malas que le hizo a su amada. Yulan se entera que Xiao-Sian se fue al extranjero a estudiar, para tratar de olvidarla. Al parecer, estos nunca se casaron, solo fingieron hacerlo para alejar a Yutin. Mientras conversaban, el pequeño sale a jugar, pero inesperadamente secuestrado. Cuando Yulan lo busca desesperadamente, alguien la llama, y le dice que vaya a cierto lugar. Fue la malvada hermana quien lo secuestró. Cuando ella llega con su amado, le pide que por favor no le haga daño. Gigi llorando le dice lo frustrada que se siente porque ella le quitó todo, hasta el amor de su vida. En eso el niño la muerde, y a ella la atrapan, y le envían directo a la cárcel, donde se merece estar por bicha y por mala. Luego Yutin le dice a Yulan lo mucho que la ama, y lo arrepentido que está de haber hecho tanto daño. Y románticamente le pide matrimonio. Ahora viven felices como familia, teniendo así este romántico drama llamado Women To Be, y que consiguen completamente aquí en YouTube. Un drama del 2022 que nos enseña la triste realidad de algunos matrimonios arreglados, donde ambos vivieron un completo infierno por no amarse el uno al otro. Pero en esta ocasión, el protagonista se dio cuenta de sus errores, y luchó por cambiar, y recuperar a su esposa ya cuando la había perdido debido a sus acciones. Después de años en extranjero, Chao Mo Shen se coincide con su antiguo amor, al que aún no olvida, He Ji Shen. Perturbada piensa por qué tenía que encontrarlo tan pronto, apenas había llegado a China. Además, lo ve con otra chica, y piensa que son pareja. Mientras lo observa de lejos, su carrito de supermercado es impactado, y tumba todas las latas, haciendo un gran caos, y contra lo que quería, llama su atención. La chica que va con He Ji Shen era una compañera de la universidad que siempre se interesó en él, y al verla la reconoce. Él se acerca, y cuando ve que Chao Mo Shen, se queda paralizado por la sorpresa. El momento es muy inquietante para los dos, y es como si el tiempo se detuviera. La chica que la acompaña a notar esto, le pregunta si quiere ir a saludarla, y esto lo hace reaccionar. Él mira al frente como si no la reconociera, y le dice vámonos, pasa junto a ella sin mirarla de nuevo. En realidad, no son parejas como se imagina nuestra prota. Mientras lleva a su acompañante a su casa, le vienen a la mente recuerdos de cómo conoció Chao Mo Shen en la universidad. Cuando estudiaba en la universidad, él estaba repasando sus libros al aire libre, y ella se le acercó, y le tomó varias fotos. Él la observa, y se levanta molesto. Le pregunta por qué le toma fotos. Ella le dice que solo está tomando fotos del paisaje, y que simplemente él está en el paisaje, y no puede evitar que salga. Evidentemente miente, y él lo sabe. Él se levanta para irse. Ella lo llama, y reconoce que sí quería tomarle fotos a él. Le dice que quiere guardarlas, y le gustaría saber quién es él, y en qué facultad de estudia. Él se niega en un principio, pero ella le dice que preguntará por él a otros estudiantes. Entonces decide decirle, y ella le dice que le traerá la foto para que la vea, mientras lo persigue. A partir de ese momento, lo seguía para que él le prestara atención. Cuando él le reclama por seguirlo, ella le muestra la foto. A él le gusta y se la lleva. Como ella no quiere, le dice que no cree que pretenda discutir con un estudiante de derecho, si le pertenece o no a esa foto, y se va. Ella nuevamente lo persigue, y le pide que entonces le invite a cenar, porque gastó dinero en imprimirla. Xiao Mo Shen es una fotógrafa profesional. Cuando va a realizar una sesión de fotos a una modelo, esta resulta ser otra excompañera de estudios, que ahora es modelo, llamada Xiao Xiao. Luego de una de las sesiones de fotos, salen a tomar un café, y Xiao Xiao le pregunta por qué abandonó a He Shijian, y le rompió el corazón. Le cuenta que él se quedaba frente al edificio donde residían, esperando que ella volviera, y que estaba completamente destrozado. Ella le dice que no entiende lo que ocurrió, y se sorprende porque seguramente todos pensaron que ella lo abandonó, cuando él fue el que la alejó repentinamente, y le dijo que lamentaba haberla conocido. Xiao Xiao piensa que ellos deben estar juntos de nuevo, y para lograrlo, usa una estrategia, así logrará que no puedan evitar acercarse. Para lograrlo, muestra disconformidad con las fotos. Dice que Xiao Mo Shen es una profesional, y que seguramente falsificó su dato en extranjero, así que suspende su sesión de fotos, rompe el contrato, y luego dice que lo demandará. Xiao Xiao va al ufete donde trabaja He Shijian, y le pide que la represente legalmente. Como él no muestra interés en aceptar el caso, ella le envía los datos de la fotógrafa. Cuando él ve que se trata de Xiao Mo Shen, inmediatamente toma el caso, y quiere encontrarse nuevamente con ella. La cita para hablar con ella sobre la demanda, y supuestamente comprobar si es una profesional o no. Le hace muchas preguntas sobre su vida, y ella le pregunta si es necesario que responda a eso, y le dice que sí. Cuando ve la universidad en que estudió, le dice que seguramente valió la pena dejar todo por irse a estudiar en ese prestigioso universidad, haciéndole entender que ella lo abandonó por eso. Luego de esto se va a un bar para tratar de calmarse. Cuando ella vuelve a su departamento, se lleva la sorpresa de verlo esperándola, sin hablar la empuja contra la pared y la besa. Después, muy alterado, le dice que a pesar de los años que han pasado, sigue derrotado por ella, y se va. Esa noche cada uno recuerda y añora sus días juntos. Al día siguiente, vuelve a buscarla, y le invita a un paseo. Salen a caminar, y él recuerda cuando le dijo que hubiese sido mejor no conocerla. Y sobre el día que se fue al extranjero, y si lo hizo porque sus palabras fueron muy fuertes para ella, y por eso tomó la decisión de irse tan repentinamente. Le cuenta que ese día le dijo esas palabras porque no sabía que su familia era gente de mucho dinero, y su padre vino a verlo, y que imagine lo que pudo haberle dicho un estudiante que solo vivía con un sueldo a medio tiempo. Luego le pregunta si ahora lo aceptaría de nuevo, y si pueden tener una nueva relación. Ella se queda callada, y cuando le pide que lo piense, ella le rompe nuevamente el corazón diciéndole que está casada. Luego, durante una reunión de negocio, se desmaya, lo hospitalizan, y ella no puede evitar ir a verlo. Cuando llega la chica al supermercado, está llenamente cuidándolo. Al verla, sale a decirle que la acompaña a la casa de él a buscar ropa. Mientras lo hacen, ella le dice que ya renunció al amor de él, que se dio por vencida porque él siempre le recordaba. Y una vez borracho le decía que por qué no había vuelto todavía. Le muestra un libro de TNP más para ella, que hablan del dolor de la separación. Regresan al hospital, y la chica le pide que por favor le entregue ella la ropa, y se va. Ella entra y lo ve dormido, y piensa en que ya han pasado siete años, y no son los mismos, que todo ha cambiado, y ya no pueden estar juntos de nuevo. Se le acerca y lo besa. Él abre los ojos y la ve, la toma de la muñeca, y le pregunta qué significa eso. Ella se suelta y se escapa evitando confrontarlo. Cuando él se recupera y regresa a su trabajo, la ve esperándolo en su puerta. Él pasa por su lado, y va a entrar a su departamento, pero cuando abre la puerta, ella lo detiene, lo toma del brazo, y le pregunta si aún la quiere. Él le pide que lo suelte y entra, pero no cierra la puerta al entrar. Luego de un silencio, la invita a pasar, le pregunta por qué está allí, y le dice que se da cuenta que ella pretende tener una relación con él de nuevo. Que si en realidad está casada, como ella guarda silencio, le dice que no será su amante. Ella le dice que realmente está divorciada. He Ji Shen le pregunta si piensa que él aceptará luego de que fracasó en su matrimonio. Ella avergonzada le pide disculpas, y cuando se va, él decide llevarla a su casa. Antes de que ella baje, le dice que lo pensará esa noche, y le avisará mañana. Al siguiente día, llega a buscarla, y le pide que baje sus papeles. Ella baja, y le dice que decidió casarse con ella ese mismo día, y que si está dispuesta, debe bajarse del carro. Ella le dice que sí lo hará, y registra en su matrimonio. Jin Jin, el CEO que era su esposo, llega a la ciudad. El mismo día de su llegada, va a visitar a Xiao Mo Shen, con un ramo de flores. Cuando sube a verla, la casera le informa que ella se mudó con su esposo. Él le dice que debe ser un rumor, que no se pudo haber casado, y deja las flores abandonadas. Le encarga a su asistente que localice nuestra prota, porque quiere verla. Luego, durante una fiesta de negocios, un empresario le reconoce, y le dice que ella es la esposa del señor Jin Jin. He Ji Chen le toma la mano a notar que está incómoda. Ella le dice que está equivocado de persona. En ese momento, va pasando el señor Jin, y la ve tomada de la mano con el galán. El hombre lo llama, y le dice que su esposa está allí. Él la mira, y habla con el empresario, diciéndole que ella no es su esposa. Luego se retira, pero a medio camino voltea a verla. Luego, en su departamento, ella prepara un viaje sin avisar a He Ji Chen. Cuando él ve sus maletas, le pregunta dónde va, y muy alterado le pregunta si lo dejará de nuevo. Le recuerda que ahora es su esposa, y la toma en el mueble, y la besa bruscamente, gritándole si entiende lo que es el dolor. Repentinamente se calma, y ella le explica que tiene un viaje de trabajo, y fue agendado muy tarde, pero que solo estará pocos días fuera. Él se siente mal por su reacción, y le pide perdón por la forma en que la trató. Él se acurruca como niño en su pecho, y ella lo abraza. Cuando llega al sitio donde bate en la entrevista, el señor Gina a sus espaldas, hizo los planes para que ella estudie una fiesta de negocio organizada por él. En el lugar, muchos la sienten reconociendo como la esposa de él, porque él no ha dicho nada sobre el divorcio. Ella se siente incómoda, y le dice que no quiere que siga haciendo querer a todos que es su esposa. Él usa como excusa su prestigio como empresario, y le dice que esos chismes familiares perjudican mucho a la empresa. A pesar de sus súplicas, ella le dice que no puede aceptar eso. Llama a Hei Jichen, y le explica lo que ocurre. Él llega al lugar, y ella está feliz de que haya llegado. Jin Jin le dice que le ha reservado una subpresidencial con vista al mar para ella. Ella la rechaza, pero el galán le dice con sarcasmo que acepte, que está feliz de poder estar con ella en esa habitación esa noche. Luego Jin Jin le evita comer, y Hei Jichen le dice que irá con ellos, y pagará la cuenta. Durante la comida, ambos le brindan muchas atenciones como compitiendo. El señor Jin cita al galán una galería de fotos que quiere hacer para Chao Mo Shen. Le muestra el lugar, y le dice que allí conserva muchos recuerdos de buenos momentos con ella. Como Hei Jichen no le dice nada, le pregunta por qué se queda callado. Él le dice que no quería interrumpir su viaje por el pasado, que nota que lo hace muy feliz. Jin Jin le dice que ese no es el pasado, y le mostrará cuál es. Lo lleva a ver una foto donde están ellos con un niño que fue adoptado por ellos, y le pregunta si quiere destruir una familia. Hei Jichen le dice que él es el que quiere destruir su familia porque ella es su esposa. Jin Jin le dice que ellos legalmente siguen casados. El galán se queda pensativo, pero confía en su amada. Sabe que algo pudo haber ocurrido, que ella no pudo haberle mentido. En su departamento, le hace una serie de preguntas sobre la forma en que se realizó su divorcio. Al escucharla, sospecha que hay algo turbio. Le pide la tarde de divorcio, pero no le dice nada para no preocuparla. Hei Jichen organiza un viaje para hacer su luna de miel. El señor Jin nuevamente intenta conseguirla, pero nota que su teléfono está desactivado, y le llega una carta del bufete donde trabaja Hei Jichen. En ella, le informan que estará violando los derechos de un doctor de Xiao Mo Shen, con la exposición de fotos. Al regresar, el galán la lleva a ver al otro. El señor Jin le indica que tiene un exerqueo para ella, y le muestra la galería de fotos que compró y organizó para ella. Ella se queda sorprendida, y le dice que no puede aceptar un exerqueo tan costoso. Él le dice que no es solo por ella que lo hace, porque quiere conservar sus recuerdos juntos. Ella le recuerda que le dijo que venía a buscar a su exnovia. Él le confiesa que realmente vino a buscar a su más perdido, y que es ella. Ella no la acepta. Le dice que recuerda que están divorciados, y que su matrimonio fue falso. Él le dice que el divorcio fue anulado, y que la dejó ir para que enfrentara a Hei Jichen, y olvidara esa relación. Pero al contrario de lo que Ji Jin pretendía, ellos se unieron de nuevo. Le pide que vuelvan a estar juntos, y que no importa lo que haya ocurrido, él quiere estar con ella. Ella nuevamente lo rechaza, y cuando se va, él la agarra del brazo, y le dice que le dará un tiempo para pensarlo. Cuando ella sale, Hei Jichen aún la espera afuera. El galán la lleva a un lugar donde ella quería tener su boda, y le pregunta si aún quiere casarse allí. Le da un anillo de compromiso, y le pide matrimonio de nuevo, y la besa. Pero ella se siente ahogada y tose. Él sonríe por su interrupción, y ella le dice que se ahogó, y además hace mucho frío allí. Él la abraza, y le dice que no tomará ventaja de ella. Ella en una mezcla de picaría y vergüenza, le dice que realmente puede tomar ventaja de ella. Él la carga, y se la lleva a una habitación, donde tiene una noche muy apasionada, haciendo cositas que solo quedan en su imaginación. Hei Jichen habla con el señor Jin, y le dice que sabe que falsificó un documento de divorcio, y que eso es muy grave para él, tanto que puede caer preso aún con su poder económico. El señor Jin confía en Chao Mo Shen, y le dice que ya no lo demandará. El galán se retira diciéndole que no siga consolándose con un papel inútil. Nuestra prota decide intentar resolver el problema de divorcio de ella misma. Él compra un boleto para ir con ella porque quiere representarla como abogado. Cuando llegan, ella lo lleva al lugar donde trabajó cuando llegó a Estados Unidos. Le dice que para ella fue muy difícil estar allí. Él le dice que debió volver a China y buscarlo. Ella le dice que pensó que nunca se retrataría de lo que había dicho, y él le dice que todos atuamos impulsivamente. Y él no era la excepción. Hei Jichen se reunió nuevamente con Jin Jin para forzarlo a firmar el divorcio. Le muestra las evidencias de que pagó una gran suma de dinero para tener un falso documento. Jin Jin le pide hablar con Xiao Mo Shen. Ella lo busca en un café y le dice que quiere que colabore con ella firmando el documento. Y si no, solicitará el divorcio unilateralmente. Que quiere terminarle de la mejor manera ese matrimonio convenido. Que ellos solo se casaron para poder ayudar en la adopción de un niño inocente. Pero que sabían que su matrimonio era falso y duraría poco. Él le dice que realmente en su corazón, él tenía el egoísta deseo de estar con ella. Al ver que ella no cederá, le dice que ya firmó el divorcio. Él le dice que no estaba de acuerdo en divorciarse. Pero que tiene que hacerlo porque ella se lo eligió. Y que desea que sea feliz y se va. Ahora sí tienen una linda boda. Los años pasan y su relación va muy bien. Durante una visita a una amiga que está nuevamente embarazada, Hei Jichen se pone muy cariñoso con el bebé. Ya tienen dos años de casados y aún él no quiere tener hijos. Su amiga le pregunta por qué y ella le dice que no sabe el motivo. Al salir de la visita, le pregunta al galán si no le gustaría tener un niño. Y él le dice que no. Porque piensa que aún no era conveniente porque habrían dos niños en casa. Pero que sin embargo, si ella quiere tener un niño ya, que podían tenerlo. Ella le dice que se perciben a hacerlo y se van. Se preparan con mucha información para la crianza del bebé. Debido a un retraso, él le trae una prueba de embarazo. Y le pide que la haga rápido. Efectivamente está embarazada. Ella sale simulando que está triste. Pero realmente está feliz por la noticia. Él se queda en casa para cuidarla. Compran todo lo que pueden para su bebé. El parto se da sin problemas. Tienen un hermoso varón. El nombre del bebé es Pequeño Rayo de Sol. Tres años después, pasean por la universidad cerca del lugar donde ella le tomó la foto. Y le dicen al niño que gracias a esa foto que ella toma escondida, él pudo nacer. Y se van jugando. Mientras disfrutan de su bonita relación de familia. Acabando así este tecnodrama llamado Mi Luz de Sol. La historia trata de dos personas enamoradas que estuvieron separadas por sus propias circunstancias durante 7 años. Xiaochi es una chica ordinaria que quiere confesar su amor a su popular estudiante. Este chico es Sisi. Que viene de una familia muy adinerada. Y tiene muchas seguidoras. Justo cuando ella va a encontrarse con él, ve que una chica lo besa. Y eso la decepciona. Por eso se va, pero él va tras ella. Y cuando la está buscando, un hombre misterioso lo empuja al agua. Y él se empieza a ahogar porque no sabe nadar. Para completar la situación, de repente cae un meteorito que afecta la zona. E indescriptiblemente envía a nuestro protagonista 10 años al futuro. Ella después de atravesar un portal, llega al 2022. Y cae sobre Sisi accidentalmente. Le da un beso, pero él no la reconoce. Y luego ella se da cuenta que está en la ceremonia de compromiso de él con Xin Jin. La chica que lo estaba besando en el pasado. Por lo menos, está su amiga Shi Yan. Quien la defiende de las víboras de la ceremonia. Igualmente, él solo le pregunta por qué ella ruina la fiesta. Y si a Ochi se indigna que él sea tan antipático. Y aprovecha para desquitarse. Y gracias a ese golpe, él logra recordarla. Su amiga le cuenta que el primo de Sisi es el presidente actual de la compañía familiar. Porque como el pelo la memoria, no pudo asumir el cargo. Pero también lógicamente no le cree que viene del pasado. Y entonces para comprobar, le pide que insulte a Sisi. Algo que ella actualmente no haría. Pero ella lo hace sin problema. Y entonces le cree que viene del pasado. Entonces la pone al día. Y le cuenta que Sisi, luego el accidente, la rechazó a ella. Y le dio depresión. Se graduó y consiguió un trabajo miserable. Luego Sisi va con su psicóloga. Y empieza a recordar que en el pasado, esa misma chica también lo golpeó. Ahora Siaosi tiene 32 años. Y tiene que ir a trabajar. Y en el camino tiene un sueño. En el que una mujer le tira agua. Luego trabajando, ella recuerda lo que pasó cuando eran estudiantes. Y como se conocieron. Que no fue de la mejor manera. Ya que parecían perros y gatos. Entonces al haber recordado eso. Siaosi entra justo a la habitación donde está Sisi. Nuestra protagonista escucha como él se queja de ella. Y se molesta y lo enfrenta. Pero llega la amiga la prometida de él. Y le tira agua a ella. Pero termina mojando a Sisi. Es justo lo que ella vio en su sueño. Luego la doctora le sugiere que se mantenga en contacto con Siaosi. Porque le ayuda a recuperar la memoria. Su amigo lo anima a hacer ese tratamiento. Y le dice que a él en el pasado le gustaba a ella. Pero él no le cree. Entonces le da una muñeca con la cara de ella. Para que empiece a tener resultado más rápido. La prometida de él tiene miedo que él recupere la memoria. Y vemos un flashback del 2012. Cuando ocurrió el accidente meteorito. Y a él lo llevan al hospital. Y allí cuando él despierta. Ella aprovecha que perdió la memoria para manipularlo. Y le hace creer que ella lo salvó de ahogarse. Y también que son novios. Y él le prometió que se hace con ella luego de graduarse. Y entonces él prefere que le da su supuesta salvadora. Ahora Siaosi tiene otro sueño en el que alguien la persigue. Y justo cuando sale a comprar algo. Siente que de verdad un hombre la está persiguiendo. Y se asusta. Luego de que reflexiona que si necesita Siaosi para su tratamiento. Y que su amigo le contara que él y ella en el pasado eran cercanos. Necesita preguntarle más cosas. Y va a buscarla. Se termina convirtiendo en el hombre que ella ve en el sueño que la persigue. Y luego le pregunta que si en el pasado fueron algo. Pero ella le dice que solo amigos. Pero él quiere saber más. Y se la lleva. Entonces le propone que si no trabaja en su empresa. Ella deberá pagarle todos los daños que causó en la ceremonia de compromiso. Y como su prometida interfere tanto en el asunto. Él le propone que si aguanta con el trabajo solo un mes. La deuda queda pagada. Y Siaosi acepta. Luego su amiga le dice que se contactó con un buen científico de física. Para que la ayude a volver. Pero se demora tal vez un mes. Entonces ella se preocupa porque todos sus sueños se han estado cumpliendo. Y tiene miedo de uno que tuvo bastante malo también se haga realidad. En su primer día de trabajo. Sinjin la sabotea con otras tareas. Con la intención de aburrirla. Y que renuncie. Pero ella no es tan tonta y lo nota. Por eso le reclama. Pero entonces Sinjin finge que ella no empuja para que Siaosi quede mal con Sisi. Luego ella se siente miserable porque recuerda que en el pasado. También tuvo que trabajarle a él. Pero como mamá de llaves para pagarle una deuda. Claro. Durante eso fue que ellos empezaron a sentir una conexión. Como termina de recuar el pasado. Se va la luz en la oficina. Y entra en pánico. Porque está sola. Pero resulta ser el galán que vino a verla. Porque verificó que ella no empuja a su prometida. Y es inocente. Ella lo lleva para que le ayude en algo. Pero un empleado borracho los encierra. Y ellos aún no se dan cuenta. Entonces él lo protege de unas cajas que le caen encima. Y luego se dan cuenta que están encerrados. Ella toma vino para mantener caliente su cuerpo. Igualmente. El frío es tan intenso que él le da su chaqueta. Y se fija en los lindos ojos de ella. Que lo llevan a sus recuerdos del pasado. Ella recuerda con el 2012. Cumple un mes trabajando en la casa de Sisi. Y el cambio de actitud positivo que él tuvo hacia ella. En el presente. Sinjin limita una fiesta. Y le dice que es de temática de payasos. Y genuamente ella sigue las indicaciones. Y va vestida de payaso. Y con una comida. Pero termina haciendo el ridículo. Porque resultó ser una fiesta elegante. No de payasos. Y como no tiene invitación. No la dejan entrar. Ella se cae por andar forcejando con el vigilante. A lo que llegan las fastidiosas. Y niegan lo de la temática de payasos. Entonces aparece el galán. Y la saca de esa situación. Y le dice que es solo para que no se escandalice la fiesta de su amigo. Si claro. Luego. El amigo de él le manda un vestido. Y ella se cambia. Y queda muy linda. Pero la verdad. Es que fue nuestro protagonista quien se lo envió. También su amiga se agarra a pelear. Porque molestaban así o así. Entonces llegan los chicos a calmar la situación. Y él le ayuda a encontrar los lentes. Y cuando la ve. Empieza a sentir esa conexión con ella de nuevo. Y a recordar el día del accidente. Donde la ve a ella en el agua con él. Y recuerda que cuando estuvieran encerrados. Él le preguntó si habían tenido un encuentro los dos en el pasado. Pero ella no le alcanzó a responder. Porque justo llegaron sus amigos a ayudarlos. Al otro día de la fiesta. Su amigo le informa que fue por malación de un empleado. Que quedaron encerrados. Pero él se lo toma con calma. Y le dice que no hay que llevar el caso a mayores. Ya que no fue tan grave. Por eso su amigo se sorprende. Al notar que Sisi se está volviendo más humano. Gracias a la convivencia con ella. Luego Si o Si tiene otro de sus sueños. Donde un señor la acosa. Y ese mismo día. En el trabajo. Ocurre algo que la lleva a tener que complacerle a unos clientes importantes. Y presionada por Maléfica. Toma alcohol. Tanto que termina vomitando. Pero entonces el tipo supuestamente le va a ayudar. Con la intención de tocarla y sobrepasarse con ella. Menos mal llega Sisi y la defiende. Le da tremendo merecido al viejo. Y se la lleva. Más tarde. Se necesita que alguien que toque el violonchelo. Se presente urgentemente a un evento. Entonces nuestro prota. Gracias al currículum de la misma Si o Si. Recuerda que ella sabe tocar ese instrumento. Y sin dudarlo le pide el favor. La verdad es que ella lleva mucho tiempo que no toque el violonchelo. Pero igual él decide confiar. Por eso ordena que la avistan. Y cuando ella queda lista. Él la ve muy guapa. A ella le da pena. Pero le dice que está muy hermosa. Entrando al escenario. Ella tiene muchas críticas. Pero entra a su galán a apoyarla. Demostrándole a ella y a todos. Que Si o Si no está sola. Y juntos hace una excelente presentación. Y al final la toma de la mano. Esto es como un puñal para la malvada prometida. Luego su amiga la lleva a conocer un físico. Que tal vez pueda ayudarla a volver al pasado. Este chico resulta ser el sobrino de Si Si. E hijo del presidente de la compañía. El chico luego le menciona que hará lo que pueda para ayudarla. Por otra parte. Él se da cuenta que su novia es la que le está dando problemas a Si o Si a propósito. Y le reclama. Pero ella aunque acepta sus malas acciones. También se hace la víctima. Haciendo sentir mal a nuestro prota. Volviendo con Si o Si. El chico sale corriendo a buscarla cuando ella se va. Ya que se dio cuenta que los datos del meteorito. Solo se vuelven estables cuando ella está en el laboratorio. Y ahora si le cree. De todas maneras. Si Si no deja de pensar en ella todo el tiempo. Y más tarde se encuentra a su sobrino con ella conversando muy cómodos. Y por supuesto ella ya no está en la oficina. Porque ya su mes de trabajo terminó. Y su deuda quedó pagada como habían acordado. Como volver al pasado y más importante. Le pide al chico que sigue explicando. Mientras ignora a Si Si. Y esto lo pone celoso. Incluso va hacia el laboratorio a su sobrino con su amigo por la curiosidad de conocer el meteorito. Pero lo descubren. Y ella va al lugar porque vio lo que pasaría en un sueño que tuvo. Y eso la preocupa. Porque sacando cuentas. Todos los sueños que ha tenido se cumplen. Y solo falta uno. El que pone en riesgo la vida de su querido. Entonces para evitar que le pase algo. Le pide que corte cualquier trato con ella. Y que cada uno siga con su camino. Esto lo deja tan triste que se emborracha. Y ella lo termina encontrando. Y llevándolo a casa. Pero entonces la recuesta. Y le menciona que no quiere olvidarla. Y por fin se besan. Menos mal cuando llega la prometida de él. Ya ella se había ido. Y él se despierta creyendo que lo que pasó fue un sueño. Y su novia le dice que solo ella ha estado con él ahí. Menos mal él revisa la vigilancia. Y ve junto con su novia que fue si o si que lo llevó a casa. Esto comprueba que su novia es una mentirosa. Y él decide terminar con ella. Ahora la vidora piensa recuperarlo sin importar lo que tenga que hacer. Luego él busca a su chica en el laboratorio. Pero ella no aparece. Entonces gracias a su sobrino. Se entera que ella estaba con un experimento físico con él. Mientras ella está en camino. Unos hombres le intentan abusar. Pero aparece nuestro prota y la rescata. Y mientras ella le agradece. Él le pregunta si ella alguna vez lo salvó. Ella le responde que solo recuerda que salió un chico cuando tenía 17 años. Es decir, hace 15 años atrás. Pero no recuerda si fue él. Porque se le habían caído sus lentes. Y no vio bien el rostro del chico. Por eso Xinjin aprovechó que él no supo que la salvó. Y cedió esa victoria para ella en ese año. Como nuestra prota no recuerda si fue él. Entonces no le confirma nada. Volviéndolo al presente. Sisi se entera que su sobrino ya descubrió. Cómo hacer que su chica vuelva al pasado. Él va al laboratorio. Y escucha cuando su sobrino le explica el proceso que tendrán que hacer en un mes. Para que ella pueda volver. Entonces mientras esperan que pase un mes. Su amiga la motiva para que entre a un concurso de violonchelo. Ya que hace 10 años no pudo participar. Porque la despreciada de Xinjin le dañó su instrumento y le agredió. Pero luego ella enseña con un grupo como reemplazo. Y quedan encantados con su talento. Pero Xinjin es también patrocinadora del concurso. Hace que el equipo la saque. Y ahora le toca competir sola. Como si no fuera suficiente. La deja afuera en un balcón sin que ella pueda entrar a competir. Entonces ella intenta bajar por una escalera. Pero al resbalar la toma a su chico justo a tiempo. Y como está lastimada. La carga como todo un caballero. Mientras su amiga pelea con Xinjin. Porque sabe que fue la culpable de que su amiga desapareciera. Y ya estaba por darle su merecido. Cuando ellos llegan juntos. Y dejan más irritada la víbora. Y tal como en el pasado. Ella le daña el violín. Pero su galen le da uno como regalo. Y después de todo. Si o si puede presentarse. Y termina ganando la competencia. Y cuando está recibiendo el premio con su galán. Al lado alguien le lanza a ella algo. Pero él termina recibiendo el golpe. Dejándole inconsciente. Ella recuerda como en el pasado ellos empezaron a gustar. Luego que él la salvará de un incendio. Y por eso tuvo que dar los pedazos a él por un tiempo en su casa. Además. Que incluso durante la convivencia. Su mamá llegó a quererlo bastante. Y que también a veces. Él se ponía a travieso a coquetearle todo encuerado. En el hospital. La maléfica le da tremenda cachetada a nuestra prota. Está desquitándose por lo que pasó. Pero ella está tan triste por la salud de su chico. Que no reacciona. Entonces. El doctor no le deja muy claro el estado de salud de él. Y ella simplemente se queda viéndolo de lejos. A lo que su amiga se da cuenta. Que ella en la actualidad se ha vuelto enamorada de Sissi. Por otro lado. Xinjin se encuentra con el presidente de la compañía. Y primo de su exnovio. Y le reclama que tenía que tener cuidado. Porque terminó haciéndole daño fue a su amado. Cuando la que tenía que salir lastimada. Era Sissi. Ya que todo fue planeado por ella. Luego Sissi visita a su chico. Y él se hace el que sigue herido. Para que ella se quede con él. Entonces él la convence de que vaya a cuidarlo en su casa. Y que use un particular trajecito. Sin embargo. Ella ve una muñeca. Y entonces él. Para que ella no vea la muñeca con el rostro de Sissi. La lleva sobre el mueble y la distrae. Ahora nuestro prota por fin se da cuenta. Que las afirmaciones de su exnovia son falsas. Cuando ella por accidente cae a la piscina. Y no sabe nadar. Algo que es ilógico. Si ella dice que fue la que lo salvó. Cuando se estaba ahogando en el colegio. Y entonces eso le ayudó a recordar que fue Sissi que lo había salvado. Ahora como ella sabe que la descubrió. Le pide ayuda al primo de él. Para que le ayude a ejecutar un nuevo plan. Para seguir amarrando al pobre chico. Y si no le ayuda. Ella revelará su secreto. Resulta que el primo de él. Hace 10 años está esperando la presidencia y la herencia. Pero como su abuelo se las da Sissi. Él se llena de odio. Y la noche del meteorito. El hombre misterioso que lo empujó fue él. Sin embargo. Xinjin quien era el estudiante que besó a Sissi. Frente a nuestra prota. Vio y grabó lo ocurrido para chantajearlo por años. Y así el primo temen a revelar a que ella no fue quien lo sacó del agua esa vez. Y Sissi. Tal como ha pasado. Creyera todas las mentiras de su supuesta salvadora. Entonces. Ahora le da una nueva solución para que nuestros protagonistas se separen. Mientras tanto. Sissi encuentra pruebas de que Sissi es la chica que lo ha rescatado de ahogarse en el pasado. También. Él se emborracha una junta con un cliente. Situación que provisa a Sissi Jin para llevarlo a la cama. Y manejarlo a su antojo. Tomó unas fotos como si hubieran pasado la noche juntos. Y se las mandó a Sissi. Pero el pobre hombre siempre estuvo dormido. Y no se dio cuenta de nada. Bien inocente. Amanece en su casa. Y luego busca a su amada. Pero ya le reclama por lo que pasó anoche. Y le muestra la foto. Y eso lo deja totalmente sin excusas. Inmediatamente. Él va a exigir la explicación a la maléfica. Y ella solo le sale con una historia más falsa que quien sabe qué. Y para el colmo. Le afirma que si pasó lo que no tenía que pasar. Pero no se queda con esas. Y se dirige a analizar el asunto con su amigo. Y luego con Sissi Jin. Y llegan a la clara conclusión de que todo es un montaje para darle celos a Sissi. Y tenerla fuera del camino. Reúne a maléfica para demostrarle que descubrieron todo su plan. Ya que gracias al testimonio de su cómplice y amiga. Pudieron saber que ella solo estaba tomándose fotos con él. Y no pasó más nada. Nuestro chico ahora le quiere comprobar a su amada que es inocente. Pero ella tiene otra vez una revelación del último sueño que tuvo. Donde ven urgencias a su amado. Y lo llama para decirle que la espere y no se mueva. Pero en camino la secuestran. Y la llevan a un lago donde está la maléfica y el primo de él. Allí Shinji le cuenta a nuestra chica que la foto en la cama si es falsa. Y el beso de hace 10 años fue en contra de la voluntad de él. Y otras verdades. Entonces ella manda a eliminarla. Pero el presidente la traiciona. Y resulta que manda a eliminar a las dos. Sissi logra llegar antes de que echen a la víbora al agua. Pero ya su amada se está ahogando. Como no sabe nadar. Solo alcanza a desatarle las manos. Y ella termina sacándolo a él. En la mañana. El presidente es arrestado. Y su hijo el físico termina decepcionado de las acciones de su padre. En el hospital. El doctor le dice que Sissi está muy grave. Y tal vez no despierte. Lo que destroza el corazón de todos. Y ella se empieza a sentir súper culpable por haber venido al futuro. Saliendo. Se encuentra con una bonita propuesta de matrimonio. Que le había preparado su amado a ella. Y además. El sobrino le avisa que esa noche habrá estrellas fugaces. Lo cual será la única oportunidad que le permitirá regresar al pasado. Y cambiar el futuro. Entonces ella se despide de su amor. Y se siente realmente triste. Porque todo lo que pasó va a desaparecer cuando ella vuelve al pasado. Se prueba su anillo de compromiso. Y le dice que ha sido su único amor. Finalmente. Ella vuelve al pasado. Y regresa al momento antes de que lo empujaran al agua. Cuando él le quería explicar que el beso con la víbora era un accidente. Y nuestra chica le da un beso. Y le confiesa su amor. Cambiando por completo el rumbo de la historia. Mostrándonos sus votos en el altar. Y celebrando su amor verdadero. Que ni siquiera un meteorito que cambió el tiempo. Pudo separar. Y así se nos acaba este romántico drama. Llamado Electric Love. Y que nos muestra una vez más. Que el tiempo no puede acabar con el amor. Fei Ming sueña con encontrar su amor. Pero una chica que lo salvó hace tiempo. Luego de un accidente. Sabe quien es. Pero no reconoce su rostro. Porque en ese tiempo. Había perdido la vista. Él en una entrevista. Designa a Fan Ming. Como la próxima delegada del grupo Ninghao. Diciendo que es su prometida. Pero es un matrimonio arreglado. Y ella no quiere. Así que le pide a su amiga. Si a Oseao que se disfraza y la reemplace. Porque ella se irá de viaje. Y si a Oseao termina aceptando. Y se hace una máscara con el rostro de ella. Fei Ming la presenta como delegada. Y así comienza su papel en el grupo. Después ella se arrepiente. Y pide terminar con el compromiso. Pero el galán no quiere dejarla ir por el amor que le tiene. Porque cree que ella es su heroína. Aunque se pone violenta. Él la soporta. Él se va. Y ella inmediatamente se acuerda de él. Pero no le dice. Fei Ming se enteró que ella es una impostora. Y que su amor anda con otro. Así que quiere encontrar a la verdadera Fan Ming. Al día siguiente. Si a Oseao sigue su papel. Y el galán a propósito le pregunta por su doble. Si a Oseao. Ya que es su amiga. Pero finge que no se han visto desde que ella se fue al extranjero. Luego van a casa de ella. Él insiste en pasar para conocerla mejor. Y estando en casa. Él no sabe cómo hacer que admita su identidad. Así que se tira sobre ella. Y si a Oseao le sigue el juego. Él le dice que nunca lo creyó. Y le arranca la máscara. Como ella no tiene opción porque él ha investigado. Ella le dice que publicará como la trató. Pero él la contraataca diciendo que a ella le puede ir peor si la descubren. Así que ella le dirá dónde está Fan Ming. Se va. Pero no deja de pensar en su voz. Porque le recuerda la de aquella chica. Al día siguiente. La verdadera Fan Ming se comunica con Si a Oseao. Y le agradece por hacer su papel. Ella le responde que tranquila. Que encontrará la manera de exponer la empresa del galán. Y así anular su compromiso. Si a Oseao se arregla para reunirse con Fein Ming. Y está nervioso porque quiere encontrar a su verdadero amor. Se reúnen para intercambiar información. Pero Fan Ming está preocupada por ella. Y quiere regresar. Pero su novio que es el mismo de Si a Oseao. Y no lo sabe. Le dice que volverán pronto. Su Si a Oseao le entrega información a Fein Ming. Y ya empieza en su colaboración. Ella le pide que la lleve a conocer su casa. Y al llegar. Su cuarto está rodeado de cuadro fotográfico de Fan Ming. Ella ya se retira cuando él le pide que le entregue el dispositivo de grabación. Y como no lo hace. La lleva a la ducha. Quedando empapados. Y ahora le toca quedarse. Al día siguiente. Estando reunidos. Él le pregunta si se han visto antes. Pero ella lo niega. Le dan bastante información de Fan Ming. Para que limita la perfección a una reunión familiar. Pero es un gran desafío para ella. Así que le ayuda a practicar boxeo. Unos días después. Una luz llega a Fein Ming. Ya que por lo menos se enteró del nombre del novio de Fan Ming. Y es un empleado de la empresa. Resulta que ellos tienen problemas con compuestos químicos de la empresa. Y el chico también está involucrado. Así que al ganar le parece genial. Le sirve de pista para encontrarlos. Luego tiene una reunión familiar. Y Fein Ming se embriaga. Y su seo seo lo lleva a casa. Ella se va a ir. Pero él la agarra. Y le dice que le diga la verdad. Que ella es Fan Ming. Ya que hace mucho tiempo habló con una chica que le dijo que se iba al extranjero. Y que su nombre era Fan Ming. Y él estuvo esperando todo ese tiempo. Xiao Xiao se va a ir. Pero él saca un anillo diciendo que es para ella. Que lo tiene desde que ella se fue al extranjero. Porque es su luz de luna. Ella no se emociona. Y él le pide matrimonio. Y le coloca el anillo obligada. Ella solo espera que él no se arrepienta de lo que dijo. Él se queda dormido. Y ella recibe información de un amigo que le dice que los contratos que ella busca. Están en la caja fuerte de Fan Ming. Xiao Xiao va a buscarlos. Pero qué susto cuando aparece Fan Ming. Pero él no está molesto. Porque él mismo le había dado la llave. Y sabía que no había nada importante. Ahora le pide que le devuelva el anillo. Y hacen un trueque. Él la lleva a buscar documentos. Y ella le sirve de cupido. Pero ya es de noche. Y él se la lleva a la orilla de un lago. Se siente perdedor. Y se tira. Xiao Xiao lo salva. Y en ese momento él la recuerda. Ahora está seguro que fue ella que nos salvó aquella vez también. Fan Ming le dice que venía sospechando porque su voz era familiar. Y uniendo pistas. Está seguro que es ella. Le pide que le diga la verdad si sí era. Pero lo niega. Aunque luego se pone a recordar que fue su manager que le dijo que no contara nada que lo había rescatado. Más tarde él le pide perdón. Y le dice que la ve como una mujer inteligente. Linda y atrevida. Pero ya no escuchó porque se desmayó. Luego cuando despierta. Ella le pregunta por qué es tan importante para él quien lo salvó. Él le dice que porque fue la única que se había preocupado por él después de la muerte de sus padres. Y él sigue seguro que es ella. Así que le cuenta que cuando escuchó su voz. La reconoció enseguida. Pasa la noche ahí. Y al amanecer sigue en su camino de muchas horas. Y llega en un hotel donde les toca quedarse en la misma habitación. Ella intenta quitarle los documentos. Pero él le tenía una sorpresa de cumpleaños. Ella nunca celebró su cumpleaños. Así que está incómoda. Pero la hace divertido. Y finalmente le da los documentos que ella quería. A la mañana siguiente. Ella está esperando que su novio le escriba. Pero nada. En eso llega Fan Ming. Y le trae la misma comida que ella le llevaba al hospital. Eso le trajo recuerdos a ella. Ver que él perdió a sus padres en el accidente. Y está obsesionado con Fan Ming. Porque ese fue el hombre que dio las noticias diciendo que lo salvó. Pero se oció no solo lo salvó en el accidente. Sino también de quitarse la vida. Por eso es su luz. Lo ayudó con cariño en sus momentos más duros. Fei Ming nota lo pensativa que está. Y le dice que espera que no ame a la persona equivocada. Pero ella le dice no tener miedo a equivocarse. Ella recibe la anhelada llamada de su novio. Y le cuenta que ya han adelantado la investigación. Y recibe un feliz cumpleaños muy seco. Que decepción. Fei Ming se da cuenta. Y le dice que cancelará su compromiso con Fan Ming. Así que como toda su colaboración ha terminado. Si a oció le devuelve el anillo. Y se va. Pero Fei Ming no la quiere dejar ir. Y la lleva donde está el novio de ella a punto de proponer matrimonio. Pero no es a ella. Es a su mejor amiga Fan Ming. Se enfurece. Busca un rodillo. Y sale a arruinar la reunión. Y después de discutirlo abofetea. Más tarde llora. Y Fei Ming llega a animarla. Y lo logra. Ahora se están volviendo más cercanos. La acompaña a beber. Y ella empieza a desahogarse lo frustrante que fue su relación. Porque le gustaba a su novio solo cuando tenía maquillaje. Y se parecía a su amiga. Ahora lo entiende. Fei Ming le confesía que para él si es única y especial en su corazón. Y dicen las palabras que se decían hace años de apreciar la vida. Pero empieza a vomitar. Y como puede la ayuda. Regresan otra vez a sus casas. Y de camino paran. Y ella admite que sí fue ella que nos salvó. Él se alegra de que lo admita. Y se ponen a hablar de sus sentimientos. Y ella está agradecida porque con él ha podido ser ella misma. Y ya no volverá a cambiar su identidad. Y lo gritan frente al lago. Donde le pide que sea su novia. Pero ella odiosa le dice que cuando caiga nieve. Y ahí es tropical. Ella llegó a casa. Pero ya no tiene por qué su novio la arrendó. Furiosa pisotea los cuadros. Y se arma una tienda de campaña. Donde llega Fei Ming con un castillo de legos que ella le dio hace tiempo. Pero está tan furiosa que lo trata mal. Y él sigue romántico. Y le pide que no sea superficial. Que lo vea en serio. Ella lo mira. Y le dice que no está en un buen momento. Fei Ming le ofrece que se quede en su casa. Pero no acepta. Y sufre armando su carpa. Llora. Y llega a su príncipe nuevamente apoyándola. Y pasan un rato conversando. Y cuando ella se va a dormir. Él resbala y cae sobre ella. Esa es la excusa perfecta para dormir juntos. Despiertan. Y disfrutan del hermoso amanecer como comienzo de su nueva vida. Y van a la lujosa casa de Fei Ming. Donde ahora vivirán juntos. Y no saben qué hacer cuando llega su asistente. Y se esconden. Pero los encuentran. Y le dicen que no es lo que piensa. Que solo es su huésped. Pero él termina llamando la futura jefa. Y a Fei Ming le gusta. Por la noche. Ella empieza a borrar cosas de su computador. Y ve cosas que la comprometen. Y podría meterse en problemas. Así que le reclama a su ex. Pero a él no le importa. Llama a su amiga. Y queda en encamar su identidad nuevamente. Para hacerlo caer. Y proteger a Fei Ming. Que es inocente. Entra. Y con el asistente a la información. Que lo deja al descubierto. Por la noche. Fei Ming le da las gracias por apoyarlo. Y le hace una nevada artificial. Y la besa tiernamente. Y le dice que ella no aguanta. La quiere en su vida. Y ella lo acepta. Por venganza contra Xiao Xiao. Su ex la expone mostrando. Cómo se transforma en familiar en la prensa. Y la atacan. Pero Fei Ming la rescata. Y luego tras la puerta. Le admite que también le gusta. Así que inmediatamente se le la besa apasionadamente. Ella también le corresponde con un largo beso. Y más tarde le muestra una grabadora. Que ella le dio cuando estaba enfermo. Y que no dejaba de escuchar. Se prometen seguir juntos. Bajo la luz de los fuegos artificiales. Al día siguiente. Fan mint tras enterarse del escándalo. Va a ver cómo está asociado. Porque son amigas desde que empezaron en la actuación. Y la quiere ayudar. Y le pide a su novio que deje tranquila a su Xiao Xiao. Pero los planes de él ya están armados. Y en esa fiesta. Xiao Xiao se la lleva para averiguar qué trama a él. Y empieza su venganza con el apoyo de Feng Ming. Dejándole el ridículo. Salen de la fiesta. Y harán un plan los tres para recuperar los documentos. Ellas entran a la casa de Leitz. Y Fan mint los distrae. Mientras Xiao Xiao abre la caja fuerte de él. Y saca los documentos. Y cuando se va a dormir. El que lo espera es Feng Ming. Que lo golpea y ata. Para entregarlo a la policía. Él intenta ablandar el corazón de Feng Ming. Pero luego se vuelve agresivo. Y Xiao Xiao junto a Feng Ming la protegen. Tiempo después. Xiao Xiao vuelve a la actuación. Está feliz con su novio. Y justo empieza a nevar. Pero esta vez es real. Y ahora ella sí sella su promesa de amor eterno. Con un beso lleno de amor. Días después. Ella está en una sesión de fotos. Y Feng Ming planea pedirle matrimonio. De una manera muy peculiar. Porque ella odia los globos. Y los explota. Así que mete el anillo super caro dentro de uno. Y ella no lo explota. Sino que lo deja ir. Y a él casi le da algo. Y arruina la propuesta contándole. Y corren tratando de alcanzarlo. Pero no lo logran. Igual ella le dice que se acepta casarse. Y lo quiere llevarle una vez a la oficina civil para casarse. Y así empieza una nueva familia feliz. Acabando aquí este romántico drama llamado. Luz de luna. Y que consigue en completo aquí en youtube. Una linda historia de amor. Entre un rico hombre de negocios. Que busca la dama que lo salvó hace años. Cuando sufrió una pérdida temporal de la vista. Gran química entre los protagonistas. Que sin duda nos deja con ganas de ver más. Y los besos. Solo por ello hay que ver este mini drama. Dilan está muy entretenida. Leyendo un famoso cómic. Cuando de repente sale una flecha de él. Ella no le presta mucha atención. Y una mano sale de la pantalla. Y la meta ella en el cómic. Un guapo general está luchando contra sus enemigos. Y ella aún sin entender. Trata de ayudarlo. Le lanza un palo pero lo deja inconsciente. Lo lleva a una cueva. Y entiende que está dentro del cómic. Al día siguiente. Ella despierta sobre su pecho. Él no la reconoce. Y ella le dice que fue ella que nos salvó. Llegan unos hombres. Y uno de ellos dice ser su padre. Y el otro su prometido. Creen que estos dos pasan la noche juntos haciendo cositas. A ella la echan de su casa. Y le pregunta al galán quién es él. Pero él dice que no se acuerda. Así que el papá de ella le quita un jade que tenía. Para averiguar quién es él. Y localiza su casa. Allí una señora se alegra ver al galán. Y el papá de nuestra prota al ver que es gente de dinero. Dice que su hija está embarazada. Y que tienen que casarse. Y los obligan a hacerlo. Ahora los recién casados están haciendo un contrato de convivencia. Bueno. Lo redactó fue ella. Y puso todo a su favor. Al día siguiente van a comer. Pero la comida no sabe bueno. Así que ella se va a cocinar. Y muestra sus dotes de chef profesional. Haciendo que a todos les encante la comida. Entonces ella se va al mercado del pueblo a vender papas fritas para tener más dinero. Y su esposo le está escoltando. Llega otra chica queriendo hablar con el galán. Pero este frío con esta. Le comienza a hacer preguntas. Pero él no recuerda nada. Van en la noche a cenar con su familia. Y preguntan quién es ella. Él no le recuerda a esta chica. Pero le presenta a su esposa. Y esta muchacha no entiende nada. Le dice que ambos intercambiaron votos de amor en el pasado. Y él quiere recordar algo. Pero el suegro lo interrumpe. La suegra le dice a esta chica que se queda allí por un tiempo. Mientras la gala recuerda todo. Ahora hay rivalidad entre las dos chicas. Una dice que fue su amor de la infancia. Y la otra que se enamoraron a primera vista. Al día siguiente. La suegra se está divirtiendo al ver la rivalidad de las dos muchachas. Quiere saber cuál es la verdad. Pero va a dejar que el tiempo lo resuelva. En el mercado. Aparece les prometió a nuestra prota para causar revuelo. Intenta golpearla. Pero el galán la protege. Y después que el tipo se va. Las dos mujeres caminan abrazadas a él. Mientras la gente del pueblo los mira impresionados. El galán está herido. Y nuestra prota lo cura. Están comiendo. Y ella le dice que quiere comprar un restaurante. Y luego van para allá los tres. Y ahí está el otro todo enfadado. Resulta que es el dueño de ese restaurante. Y Lilán negocia con él para alquilarlo. Y como no tienen el dinero en ese momento. Los quiere echar de ahí. Pero la otra le da un jade. Y le dice que con eso basta para comprárselo. Y se hacen buenas amigas las dos. Quieren trabajar juntas. Por otro lado. El otro quiere saber quién es esta nueva muchacha. Nuestra prota se cortó dedo cocinando. Y el galán dulcemente la cura. En eso llega la otra enojada porque están juntos. Y los interrumpe. La mandan a limpiar. Y está toda rabiosa. Pero el ayudante y el galán la ayudan. Y logran abrir el restaurante. Se llena porque a la gente le gusta la comida de ahí. En la calle van a vender a una muchacha. Llegan nuestras protas. Y como ven que está sufriendo. Pagan el dinero por ella. Y se la llevan a trabajar en el restaurante. En la noche llegan unos espías. Y luchan contra el galán en su casa. Luego huyen. Al día siguiente. Aparece un muchacho preguntando por la señorita Niang. Esta es la otra chica. Cuando la ve. La llama a su alteza. Pero ella lo interrumpe diciendo que no mencioné eso. El papá de nuestra prota le debe dinero al malo. Así que se lo roba a su hija para pagarle a este. Aunque no le paga completo. Ella le reclama al papá por robarle. Y hasta se hace loco. Están desesperados porque tienen deudas. Pero Niang dice que los ayudará vendiendo sus joyas. Y la suera dice que no venda nada. Que ella verá cómo los ayuda. Y llega un idol chino de esa época al restaurante. Y ahora todo el mundo quiere ir allá. El otro está enfadado por el éxito de los protagonistas. Quiere destruirlos. Lilan paga el alquiler. Y cuando se va. El malo llama a su asistente. Y le ordena decir a los carniceros que no haga negocios con ella. Como no tiene ingredientes. Las personas que pagarán suscripción al restaurante. Van a reclamarles. Logran convencerlos ofreciéndoles otro tipo de platos. Luego ella descubre que le río y cangrejos que la gente cree que son venenosos. Pero en realidad son bien sabrosos. Y los integra a sus platos. Niang está enfadada al ver el acercamiento de nuestros protas. Ahora el asistente del malo corre el chisme de que estos cangrejos son sucios. Y que el restaurante es antihigiénico. Entonces llega la guardia a clausurar el local. Y golpean al galán. Este cae desmayado. Y comienza a recordar muchas cosas más. Cuando despierta. Recuerda que fue Lilan que lo golpeó en la cabeza cuando la rescató. Y la trata fríamente. Luego le dice a la otra que debe regresar al palacio. Que como princesa no debería estar ahí. Después descubren que el malo está envenenando a la gente que va al restaurante para que le dé cólicos y diarrea. Y muy descaradamente va donde ellos. Y le dice a ella que trabaje en su restaurante para pagar su deuda. Pero nuestros protas no se quedan de brazos cruzados. Y revelan ante el pueblo que la gente ha sido envenenada para echarle la culpa a ellos. Así que reabren el restaurante. Ahora el galán está preocupado porque quiere abrir una ruta de comercio. Y así el pueblo tenga más productos. Pero el magistrado que goberna el pueblo no quiere hacerlo. Entonces decide hacerlo el pueblo a su propia cuenta. Pero los comerciantes ricos tampoco quieren apoyarlo. Ni siquiera la gente del pueblo. Pero sus amigos se ofrecen a ayudar. Otro día llegan unos maleantes al restaurante a sacar a la gente de ahí. Aprovechando que el galán está con los de la carretera. Y no puede defenderlos. Cuando se entera va corriendo a ayudarlos. Pero unos tipos los detienen y comienzan a pelear. Y finalmente llega. Pero el amigo de Nian ya los había protegido. Otro día el galán cae desmayado por el cansancio. Y las chicas van a ayudarlo con la carretera mientras se recupera. El otro en su restaurante crea un plato nuevo. Y llama a los influencers de la época para que lo prueben. La gente del pueblo al ver eso pues va al restaurante de él. Entonces Lilan le hace la competencia ofreciendo el mismo producto pero más barato. Por otro lado. Los que estaban ayudando al galán se fueron corriendo. Porque vieron Terra Roja. Y pensaron que era la deidad de la montaña. Quien no quería que construyera la carretera. Nuestra prota va con él allá. Aprovechando que el galán está libre. Y se pone a recoger hojas de té. En un momento resbala. Y su amado le cae románticamente encima. Y el condenado aprovecha de darle un dulce besito. Luego ella ofrece té a la gente. Y les gusta mucho. Les dice que las plantas las encontró en la Tierra Roja. Y que esa tierra es común. Que no se preocupen por ninguna deidad. Una noche sale nuestra parejita. Y él le da una pulsera que guiso a su amada. Y luego la abraza tímida pero románticamente. Ella sigue creando nuevos platos en su cocina. Para así no quedar atrás en su realidad con el malo. Pero esta es una bebida exactamente igual a la que ella preparó. Así que creen que alguien le pasó la fórmula. Creen que fue el influencer pero esta lo niega. Otro día Nian habla con nuestra prota. Y le revela su secreto. Le dice que es una princesa. Le dice que está allí porque estaba persiguiendo a su amado. Le dice que lo mejor para él es casarse con ella. Ya al fin la carretera está abierta. Y el rival está perdiendo clientes debido a los nuevos productos. Y va al mercado a echar a los nuevos comerciantes. Pero llega el galán a defenderlos. Una noche Nian está cuidando al galán. Nuestra prota los ve y se siente mal. Y al día siguiente rompe el contrato. Y le dice a su amado que es libre. Ella llora desconsoladamente. Pero él se le acerca y le da un profundo beso. Le dice que no quiere dejarla. Y que solo la quiere a ella. Tiempo después. Los comerciantes le piden al galán que se una a la cámara de comercio. Y él les dice que lo va a pensar. Ahora es muy cariñoso con su amada. Mientras la otra se muere de los celos y la envidia. Él acepta el puesto como presidente provisional de la cámara de comercio. Ahora el otro está sufriendo por eso. Y porque nadie le quiere comprar sus productos. Y va a discutir con Wang Jin. Así se llama el galán. El maestro del malo lo regaña porque no está haciendo las cosas bien. Este es el quien le mandaba hacer las cosas malas. Y nos damos cuenta que es el enamorado de la princesa. El galán va a un viaje de negocios. Y la enamorada está preocupada por él. Cuando se está yendo, la princesa le dice a Lilán que deja al galán. Y ella le ayudará a construir restaurantes por todo el país. Pero nuestra prota le dice que solo lo quiere a él. Por otro lado, el galán va en camino y lo ataca el otro. Quiere que ajusten cuentas. Y en el restaurante, el enamorado de la princesa junto a ella. Dejan inconsciente a la enamorada. El galán vence al otro. Y cuando le va a dar el golpe final. Este le dice que sabe un secreto que le interesa. Y cuando se lo va a revelar, llega el otro malo a decirle que la princesa está secuestrada. Llega y le dicen que tiene oportunidad de salvar a una de las chicas. Así que él va corriendo a donde su amada. Era para que la princesa se diera cuenta que el galán no siente nada por ella. Entonces, el malo le dice que por haber intonado a la princesa, se merece la muerte. Pero Onian interviene. Y le dice al otro que se casará con él. Que deja al galán en paz. Y se va de ahí. Una noche están cenando. Y los héroes le dicen que esperan nieticos. Pero el galán les responde que aún no han consumado el matrimonio. Que todavía son señoritos. Entonces la amada dice que desea tener primero una boda de verdad con él. Por otra parte, la princesa regresa al palacio. Y le dice a su padre que se casará con su enamorado. Mientras que este habla con otro señor disculpándose por no haber podido matar al galán. Quiere casarse con la princesa para gobernar el país. Y veía en el galán un rival poderoso. Ya que él es un bravo y fuerte general. Pasa el tiempo y el galán está feliz junto a su amada. Le cubre los ojos y le dice que la llevará a un sitio bonito. Mientras que la princesa está con el malo del pueblo. Diciendo que lo que no puede tener, igual lo conseguirá. Acabando así este corto interesante drama llamado The General Sweetie. Que no dejo a todos con ganas de ver más. Y espero que tenga una segunda temporada debido a ese final tan abierto. Una serie que consiguen completar que en YouTube. En la descripción les dejaré el enlace para que lo puedan ver. Excelente química entre los protagonistas. Con una misteriosa historia de fondo que sin duda alguna todos disfrutarán. Y de ahí la pregunta. ¿Qué pasaría si entrarán en su cómic o drama favorito? ¿Se adaptarán o lucharán por salir de él? Interesante premisa que espero continúe en una segunda temporada. Que mantenga en el misterio y la intriga de este. Además de los guiños cómicos que esta serie tenía. Bonito drama para ver en una noche de relax. Lenzi sin tiene un accidente y queda inválido. Tiempo después, así a Miao Miao le están obligando a casarse con él. Pero ella no quiere. Le suplica a su padre que no la obligue. Y este le dice que debe hacerlo. Porque el galán es millonario. Y ellos la están pasando mal. Mientras que la hermana le lleva el auto volándose de ella. Llega a la casa del galán y se lo encuentra en el baño. Del susto cae encima de él. Ella lo mira de lo más romántico. Y luego, él la trata con rabia. Al parecer cree que su familia es la culpable de lo que le pasó. Es muy cruel con ella. Y la manda a dormir en el suelo. Otro chico está bebiendo enfadado porque el lisiado le robó a su amada. Lamenta no haberle quitado la vida con el accidente. Y jura hacer que todos paguen. Luego habla con el flota reclamando por haberse casado con el amor de su vida. Y lo tira al suelo. Este va donde su esposa y la trata mal. Así que ella sale llorando sola. En eso aparece un hombre mascarado que está siendo perseguido. Y la esconde acercando su rostro al de ella. Ella al verlo se le parece mucho al galán. Pero duda que sea él. Otro día, Sisín está en el trabajo. Y le dicen que su esposa se está divirtiendo con el malo. Él ve y nota que esa no es su esposa. Así que se pregunta con quién se casó. Y comienza a sonreír porque le gusta la muchacha. Después le informan que Miao Miao es la hermana adoptiva de la que iba a ser su esposa. Y ahora es más amable con ella. Él tiene una pesadilla. Y ella lo cuida tenamente mientras lo mira así toda enamorada. Y cuando despierta, la ve durmiendo a su lado. Y la tira de la cama. Pero luego se apena todo y le pide disculpas. Y la mira así todo embobado. Va donde el abuelo de él. Y este cree que ella es su hermana. Ella le revela la verdad al viejito. Y en eso llegan los pares de ella más el malo. Le echan toda la culpa a nuestra prota del engaño. El galán la defiende. Y le muestra al abuelo donde sale la hermana nuestra prota con el malo hablando del engaño. Al viejo le da un infarto. Y Miao Miao quiere atenderlo porque estudió medicina. La familia no quiere pero el galán le dice que lo haga. Que él asumirá la responsabilidad de lo que pase. El viejo sale bien. Pero igual no quiere a nuestra prota. Tiempo después. El galán envía a su amada a la universidad para que continúe sus estudios. Ahí llega otro enamorado de ella. Pero esta le dice que ya está casada con Sishin. Y este le revela que es primo del galán. Otro día nuestro prota los ve y se siente celosito. Así que se la lleva de ahí. En la noche ella está estudiando. Y Yuhan. El primo del galán la llama. Este ve y más celoso se pone. Ella lo nota y se le queda mirando. Por otra parte. El malo está cada vez más furioso por no se quede el trabajo. Y quiere hacerle daño al galán. Mientras tanto. Este se da de viaje con su esposita. Y unos tipos quieren atacarnos. Pero llega Yuhan y los rescata. El galán de la impresión recuerda el accidente. Y cae desmayado. Y ella lo cuida en el hospital. Cuando se recupera. Salen los dos a pasear. Y él es muy amable con ella. Por otro lado. El abuelo golpea al malo por mandar gente a atacar al galán. Pero este se enfurece. Y golpea al viejecito. Lo deja tirado en las escaleras. Y hace como si el señor hubiera firmado un documento. Y en el hospital cuando llega el galán. Hace como si estuviera sufriendo mucho por el abuelo. Y luego el doctor les dice que la vida del señor. No corre peligro por el momento. Ahora los dos están discutiendo por la herencia. Tiempo después. La amada le muestra una fotografía de su madre al galán. Y le comenta que ésta murió en un accidente automovilístico. Ahora el propio está triste. Porque piensa que su suegra estuvo en el mismo accidente que él. Y cuando ella le mostró la foto. La sacó del auto. Ahora la amada lo llama. Pero él no le contesta. Si es gafo. ¿Qué culpa tiene ella de lo que pasó? Él cree que la mamá de ella mató a los pares de él. Y hablando con el primo del galán. Ella descubre que sus suegros murieron por culpa de una paciente mental. Entonces va corriendo a preguntarle a su papá. Lo ve hablando con el malo sobre el accidente. Y descubre que ellos son los culpables de lo que pasó. Está impactada porque usaron a su madre. Ahora ve al galán de lejos. Y dice que quiere ayudarlo a descubrir la verdad de todo. Así que se reúne con el mascarado. Y le pide que le ayude a ese director a una empresa. Y éste acepta. Luego va donde su familia. Y la hermana se hurla de ella por haberse casado con un lisiado. Y no con el mascarado. Y mientras cenan. Le pregunta sobre el accidente de su madre. Y el viejo le mete un cuento más falso que un billete de 2 dólares. Mio Mio les dice que quiere trabajar en la compañía y la familia. Pero la hermana se enfada diciendo que es ella quien quiere ser la presidenta de dicha compañía. Otro día. Nuestra prota discute con una enamorada de Yuhan. Y ambas mujeres se cachetean. Después esta chica mala deja junto con sus amigas encerrado en un cuarto frío. El galán está por ahí. Y comienza a buscarla porque sabe que ella tiene problemas con la tipa mala. Se levanta de la silla de ruedas. Se pone la máscara. Y comienza a buscarla. Hasta que la encuentra y la rescata llevándola a una habitación de hotel. Aparece la mala quien es hija del dueño de ese hotel. Y no la quiere dejar entrar. Pero llega el padre y la cachetea. Porque el mascarado es un empresario muy importante. En la habitación. El galán la cubre y la abraza desnudito. Para que su amada entre en calor. Cuando ella despierte y lo ve. Él le dice que no la dejará nunca más. Le da un apasionado abrazo. Y bueno. Hacen cositas triple X. Y pues están felices y contentos los dos. Porque ya no son señoritos. Él le promete que le ayudará a descubrir las intenciones de su familia. Y ella pues ya sabe que él es el mascarado. Y después se ven con el malo y la manastra mala. Y se reúnen. Y allí los humillan. Porque el galán hizo que su amada quedara como presidenta de una importante empresa. Ahora el papá de ella es muy amable con Miau Miau. Porque sabe que tiene poder. Los malos quieren tener una trampa a nuestra dulce pareja. Y estos por su lado. Descubren una malversación de fondos en su empresa. Luego el galán descubre al tipo que usaron para el accidente. Va a buscarlo. Pero este se esconde. El solero también lo está buscando con su gente para eliminarlo. Hay problemas en la empresa de Miau Miau. Por culpa de la manastra. Nuestra prota está trabajando duro. Y el esposito se da cuenta por las noticias de lo que está pasando. Está en otra ciudad. Y decide ir a donde su amada para apoyarla y ayudarla. Aunque el clima es terrible. Por su parte. Nuestra prota descubre la verdad. Pero un señor la ataca porque su hija quedó desfigurada por culpa de la compañía. Esta le dice que los culpables son su manastra y el malo. Así que el señor va a atacar a la mala. Pero el galán llega y las defiende. Él queda heridito. Y su amada esposa lo cura eternamente. Hablan de lo que descubrieron son los malos. Y no quieren que vuelvan a hacer esas maldades. Luego. Sin querer queriendo. Se encuentran al que era director del centro psiquiátrico donde está la mamá de nuestra prota. Y hablan con él. Este les comenta lo que pasó con la señora. Y les dice que el día del accidente alguien le ayuda a escapar del hospital. Y luego les pagó para que dejaran de investigar. Un día en la junta de la empresa el galán y el malo. Este quiere echarle la culpa a nuestro prota sobre lo que pasó con la empresa de la amada. De la muchacha que quedó desfigurada. Y los accionistas votan para que este sea el nuevo presidente. Pero en eso llega el abuelo ya recuperado. Y dice firmemente que su sucesor será Sisín. Ahora el viejecito quiere a nuestra prota porque ella lo cuidó mientras él estuvo enfermito. Por otro lado. El director del hospital ve al padre de Miau Miau. Y dice que él fue el que les pagó para ocultar la cosa. Ahora el hermano está queriendo ser la esposa del galán. Porque nuestra prota se casó con él usando el nombre de la bicha mala. Lo ve y se le tira encima. Pero este la desprecia. Luego la tipa mala comienza a publicar cosas sobre la prota en las redes sociales. Y esta cuando la descubre se le acerca y le da tremendo cachetadón. El galán también la defiende ahí en las redes mostrándole todo su amor a su esposita. Por su lado el malo llama al papá de la prota. Y le dice que si no le da la mala. Él revelará todos sus secretos. Quedan en verse. Pero el viejo envió a sus hombres para eliminarlo. Sin embargo él huye. Y para vengarse. Se ve con la tipa mala. Y le dice uno de los secretos que tiene que ver con nuestra prota. Resulta que creían que Miau Miau era adoptada. Pero en verdad decide legítima del viejo malo. En eso aparece el señor que estaban buscando. Que estuvo en la muerte de los padres de nuestras protas. Y revela la verdad. El viejo malo le pagó para que hiciera como si todo fuera un accidente. Y lo ataca. En el hospital. La madrastra le dice que el papá la quiere ver. Y este le pide que salve a la compañía y a su hermana. Y le da una de las claves de la cuenta donde tiene todo el dinero guardado. Llega la otra. Y el viejo le dice que se quieran. Y muere. Ahora la madrastra mala se reúne con el mascarado. Y le dice que quiere quedarse con el galán. Y que la ayude. Este le dice que la ayudará. Luego se hace la mala con Miau Miau. Y le da una sopa para que coma. Pero era una trampa. La desmaya. Y se la lleva a una habitación de hotel con el demascarado. Cuando este se le lanza encima. La mala les toma fotografías. Luego se las lleva el galán. Y dice que lo llevará donde está su mala con el mascarado. Si se casa con ella. Y le da las claves que le dio su padre a nuestra prota. Y él le sigue el juego. Luego. La Miau Miau le pide disculpas al galán por ser infiel. Y la trata mal porque ahí está la madrastra mala. Y quieren que quede en su trampa. Yuhan cree que dejó a la prota. Y el galán hace como si estuviera con la manastra mala. El malo ve por las noticias que el galán se va a casar con la mala. Y se enfada mucho por ello. Ahora la mala seduce al malo porque sabe que él tiene la otra clave de las cuentas. Se la quita. Y va a dársela al galán para que se casen rápido. Y este le dice que no. Que todo fue una trampa. Y le revela que él es el enmascarado. Ahora la mala se volvió loquita. Y el malo al verla así. Quiere vengarse de nuestros protas. Secuestra a Miau Miau. Y el galán va a rescatarla. Pero los secuaces del bicho ese golpean al pobre Cicín. El tipo malo encende una bomba. Pero el galán se encierra con él en el auto. Y conduce lejos de su amada. Y la bomba explota. Pasa el tiempo. Y nuestra prota está deprimida por la pérdida de su amado. Luego se entera que está embarazada de él. Un año después. Ella está con el bebé. Y se imagina ver a su esposito. Pero todo fue su imaginación. Y así se nos acaba este triste drama llamado Mi Esposa Falsa. Y que consigue en completo aquí en YouTube. Bonita historia entre dos personas que han pasado por terribles tragedias. Y que se llegaron a amar a pesar de las circunstancias. Y de las demás personas que quieren interferir entre su relación. Si le quitamos el final. El drama es muy bueno y entretenido. Pero ese es final. ¿Por qué tuvieron que hacer eso con el protagonista? Ambos merecen un final feliz. Pero lamentablemente así es la vida de caprichosa. A veces negra. Y a veces color rosa. Sunanan. Una periodista. Se dirige a Link City. Una ciudad donde la casa ilegal es constante. Y a Hansi Show. Un guarda espaldas de la zona. Le informan que está entrando una camioneta roja al lugar. Eso hace que le entre sospecha. Así que la hace bajar el auto. Y él es rudo con ella. Pero cuando le ve bien su rostro. Se da cuenta que es una vieja amiga. Y la deja tranquila. Pero ella no lo reconoció. Luego ella consigue su número de teléfono mediante un amigo de él. Más tarde cuando se va a ir. Se da cuenta que la rueda del auto está pinchada. Hansi Show mientras juega a básquet. Comienza a recordar buenos y malos momentos de años atrás cuando estuvieron juntos. Mientras. Sunanan va a un restaurante que es de una empresa de cazadores para investigarlos. Luego el galán se da cuenta que ella no pudo ir en su auto. Y sale a buscarla. La encuentra justo a tiempo. Porque los hombres en la empresa de cazadores la están emborrachando. Y la defiende. La pone a salvo y la cuida. Pero luego va donde los hombres que le hicieron daño. Y le pide al jefe que por favor dejen pasar a su nanan. Y al día siguiente. Va a visitarla en su casa. Él le dice que ese lugar es muy peligroso. Y no debió ir sola. Ella le agradece por ayudarla. Pero le dice que como periodista. Debe investigar a esa empresa para cuidar los animales. Luego ella come junto a Sansi Show y sus compañeros. Y ellos le bromean porque él está enamorado de ella. Y nanan piensa en quedarse allí unos días para seguirle investigando. Pero él le dice que no debe estar allí. Sin embargo. Ella insiste en quedarse. Así que él le dice que al día siguiente la pondrá a prueba. Debe acompañarlos y buscar trampas de cazas. Si no logra completar la tarea porque se cansa. Entonces debe irse. De lo contrario. Se quedará. Llega el día y se van a caminar. Y mientras descansan. Aparece una serpiente. Ella se asusta. Y termina saltando sobre él y abrazándolo. Luego le cuenta a uno de los aprendices. Que está buscando la manera de que ella se rinde y se vaya. Ella le dice que ha completado la patrulla. Y él le dice que le dará la entrevista. Y ella se alegra. Salen a pasear y se toman fotos. Eso le hace recordar al ganan aquellos momentos que vivieron en el pasado. Su buen. El jefe de nuestra prota. Va donde ella para hablar. Ruidos en la mesa. Se ponen a hablar. Y ambos celosos por ella. Este menosprece el trabajo de Hans y Sow. Y él se va. Pero vuelve para preguntarle si irá a patrullar al día siguiente. Ella se apunta. Y Buwen también. Así que se van todos a la montaña. Allá deben quedarse a acampar. Pero Nan Nan no tiene su carpa. Así que el galán le dice que es mejor que se vaya porque en la noche hace frío. La chica enfermera del guardaboz que le trabaja a la empresa cazadora. E invita a la enamorada a buscar plantas para ellos. Y ella sin dudarlo la acompaña. Pero ella no volvió. Así que Hans y Sow sale a buscarla. Resulta que Jiangue. Uno de los hombres cazadores. La estaba persiguiendo. Pero ella lo golpea y lo amarra. En eso llega el galán y se alegra por encontrarla. Pero luego él estiró un explosivo. Y se lanzan al piso. Pero no les pasó nada porque era falso. Más tarde Hans y Sow les dice a todos que por la seguridad de todos es mejor no acampar. Y salen de allí y se van a compartir. Pero el galán aprovecha y le da un beso a su amada. Salen a divertirse y parecen unos veleros novios. Estaba preparando algo de comer y se estaba abogando por tanto humo. Y Hans y Sow entra a ayudarla. Y es el quien cocina para ella. Más tarde ella le dice a todos que se le ha perdido el cuerno que le dio su padre antes de fallecer. Y para ella es especial. Y el galán se pone a buscarlo. Va donde Jiangue, el hombre de casa. Luego va donde sus compañeros. Llega nuestra prota y los invitan a cenar. Pero ellos le piden ver la mercancía. Ya que son cazadores. Les dan una habitación para hospedaje. Pero todo es una trampa. Porque los están escuchando para ver que hablan. Al día siguiente vuelven a hablar con el jefe. Y le vuelven a pedir los productos. Pero le sacan el cuaderno de Sunanan. Tienen una pesada conversación. Y ella finge que no es su cuaderno. Y que no fueron para allá a investigarlos. Luego golpean salvajemente a Hans y Sow. Y ella sin poder hacer nada. Pasan los días. Y ella ya recuerda que él es su antiguo compañero. Y Hans y Sow va al templo de los deseos. Y en eso llega su amada. Y se ponen a recordar que cuando estudiaban iban allí. Ella le pregunta por qué le negó conocerse. Si volverse a encontrar después de tantos años. Es el cumplimiento de tantos deseos que Hans y Sow pidió cuando estudiaban. Sunanan tendrá que irse. Porque ya no debe seguir arriesgando su vida por quedarse allí. Pero no quiere devolverse a su casa. Quiere vivir con el galán. Se va a una fiesta. Y jugando a verado reto. Confiesa que le gusta a él. Ahora es el turno de él. Y también iba a decirlo. Pero ella lo interrumpe. Luego en la noche. Se queda dormido donde Hans y Sow. Y al amanecer se ponen a desayunar y a jugar. Y vuelven a jugar con retos. Y esta vez. Es que el mayor le dar un beso con galletas a Sunanan. Y Buwen es el mayor. Pero Hans y Sow no pueden permitir eso. Así que compiten haciendo flexiones. Y el galán gana. Y le da un beso a su amada. Sigue viviendo con Hans y Sow. Y él la cuida para que según él. No se resfrie. Y ella le causa gracia. Luego él se va a trabajar. Y ella revisa su laptop. Y ve videos bonitos que él grababa para ella cuando estudiaban. Pero que nunca le hizo llegar. Le conmueve mucho. Y termina llorando. Pero en eso llega él. Y corre a abrazarlo. Mientras comen. Él le dice que estar con ella es como un sueño. Luego él se va. Y a ella le dejan un paquete en la puerta. Resultaron ser unas fotos que le trajeron muy malos recuerdos. Y queda en shock. Y recibe una llamada de quien se lo dejó. Resultó ser Jiangue. Con la intención de amenazarla. Que iba a publicar la foto si no se va de allí. Pero ella no se intimida. Porque sabe que Han Si So la protegerá. Él agarra su bolso. Y se da cuenta que lo está grabando. Se pone furioso. Y le está ahorcando. Pero escuchan a alguien llegar. Es ayudada por la joven Si Ya. La enfermera. Porque no sabía que le harían eso. Y también llega Han Si So para rescatarla. Y ahora ya tienen evidencia. Pero toca exponerla al público. Y eso tiene nervioso al galán. Pero igual decide ayudarla. Aunque ella también está súper nerviosa. Se acercan para besarse. Pero ella tiene malos recuerdos. Y no es capaz de hacerlo. Aún así. Él le dice que seguirá cuidándola. Y ayudándola. Manda escribir cartas de elogio para ella. Así se sentirá más confiada. Pero ella descubre que son falsas. Y encuentra las verdaderas. Eso hace que se marche. Y Han Si So se entera por una carta que ella le dejó. Pasan seis meses. Y no deja de extrañarla. Bebe mucho para dejar de pensarla. Y más que ella viene su cumpleaños. Pero al día siguiente. Se encuentran en el árbol donde tienen sus deseos. Y su nana sin pensar o lo besa. Ya por fin pudo superar los malos momentos. Y demostrar su amor. Además. Es bien recibida por el resto del equipo. Pero no todo es lindo. Porque su enemigo le dejó una bomba. Y ahora están en peligro. Aunque afortunadamente. Fue una falsa alarma. Y se ponen a conversar de cómo fueron sus vidas estos largos seis meses. Mientras estuvieron separados. Y la mucha falta que se hicieron. Ya no pueden separarse ni por horas. Y él la recoge para llevarla a casa. Donde explotan su paseo con un beso. Por la mañana. Él le quería hacer un deseo especial. Pero se le quemó. Y terminó dándole uno de supermercado. A ella le da risa. Pero él está muy nervioso. Porque se le va a confesar. Pero la sorpresa no salió como esperaba. Aunque ella la pasa muy bien. Y por fin. Han Si So le confiesa sus sentimientos. Aunque un poco torpe. Porque es nuevo en esas cosas del amor. Pero Nan Nan también lo ama. Y lo acepta como es. Sellando su compromiso de amor con un beso. Y recordando que ese amor es desde hace mucho tiempo. Y seguirá por mucho más. Y acabando así este corto drama llamado Captain Hein. Que se encuentra completo aquí en YouTube. En la descripción les dejaré el enlace para que lo puedan ver. Un drama muy hermoso. Los protagonistas principales son bastante adorables. Y se ven bien juntos. Además tienen química. Está bien dirigido para hacer un drama corto. Están obligando a una chica a casarse. Ella es muda. Y le escribe que no quiere hacerlo. Pero la encierran en un cuarto con un guapo chico. Tres días antes. Mo Jun estaba escribiendo en su recámara. Pero llega a su prima. Y comienza a insultarla pidiéndole un dinero. Le quita todo lo que encontró y la golpea. Pero llega a su tía y la defiende. Resulta que su tío está muy enfermo. Entonces la señora le pide que se case con un muchacho rico para poder ayudarlo. Y volvemos al presente. Ella está con su Anjutsi. Pero ella cae desmayada. Al día siguiente. Vemos que el muchacho está enfermo de las piernas. Y pregunta por la chica que entró en la noche a su habitación. La tienen encerrada en otro cuarto. La tratan muy mal. Cuando ella regresa a su casa. Le dicen que su familia vendió esa casa. Y se fueron lejos. Vuelve a donde el galán. Y le pide que ayude a su tío. Este la ayuda. Y ella quiere trabajarle como sirvienta. El galán se entera lo que le hizo su familia. Así que eso lo permite. Ella le masija las piernas porque sabe que él está enfermo. Cuando va a buscarle agua. Se le cae el vaso. Y queda herida. Él va a ver qué pasó. Ahí estaba también su sobrina. Quien dice que no sabe qué ocurrió. Y trata de hablar mal de la prota. Pero el galán no la deja. Por otra parte. La familia de él está hablando del accidente que lo dejó paralítico. El papá cree que fue planeado eso. El galán cura la herida de Mojun. Y ella le escriba agradeciéndole. Más tarde. El hermanastro del galán quiere hacerle daño a ella. Pero este llega y la defiende. Ahora su anjutsi es muy amable con ella. Ella se ofrece ayudarlo con su trabajo. Pero en ese momento ven en la televisión a la tía y a la prima de ella. Mintiendo descaradamente. Y hablando mal del galán. Él le dice a la prota que no se preocupe por eso. Que él va a resolver el asunto. Sin embargo. Ella se presenta con carteles para defenderlo ante la prensa. Esto no le gustó al galán. Y habla en privado con ella. Otro día. Él se ve con su padre. Y esta lo regaña porque le está yendo mal en su empresa. Y por el escándalo de Mojun. Le dice que tiene que despedirla. Ella escuchó todo. Y está pensando qué hacer. Así que se va. Y le deja una nota a él. Le agradece por haberle ayudado. Y le dice que no quiere hacerle una carga. En la calle se encuentra el hermano del galán. Y este la lleva a vivir en un departamento. Le dice que es por haber ayudado a su hermano. Ella está en el hospital viendo a su tío. Siente que se acerca el galán. Así que se esconde. Y este habla con su asistente sobre su accidente. Cree que fue provocado. Por otra parte. La sobrina del galán habla con el hermano de este sobre la prota. Resulta que este muchacho es adoptado. Y la sobrina lo amenaza porque sospecha que esconde a la amada. Va donde el galán y se le sale sin querer queriendo que Moyun está con el otro. Por su parte. Ella está comiendo con el otro chico. Tocan la puerta. Y aparece su Anjutsi. Y le pide a ella que vuelva a su casa. Allí se reúnen con la tía y prima de la prota. Y esta le dice que el escándalo que armaron. Fue por una chica que les pagó por hacer eso. Moyun no quiere nada con ellas. Y el galán les dice que desaparezcan de su vida. Y luego va donde su amada tranquilizarla. Le pide además que trabaje en su empresa. Y empieza a trabajar. Pero sus compañeros murmuran y se burlan de ella por ser muda. El jefe de su departamento. Le pone un trabajo casi imposible de hacer. Habla con los compañeros aldeos y del galán. Mientras el asistente escucha. Y va a informarle a su jefe. Ella está trabajando duro en la noche. Y el galán va a tratar de ayudarla. Pero ella le dice que ya terminó. Y eso lo sorprende. En el auto. Ella queda dormida sobre su hombro. Y él no quiere moverse para no despertarla. Al día siguiente. Ella entrega su trabajo. Pero su jefe le dice que no está completo. No le gustó la forma en que ella lo hizo. La quiere echar. Pero llega el galán a defenderla. Y le pide que haga el trabajo que le mandó a ella. Y que se lo entregue al día siguiente. Si no. Será despedido. Tiempo después. Ella se reúne con el cuñado. Cuando este va al asistente. La intenta tocar para que él los viera. Va a ella a la oficina de su amado. Pero este es muy frío con ella. Después. Ella va donde su tío. Y allí está su prima pidiéndole un collar de él. Y reclamando por haber vivido con ellos después de la muerte de sus padres. Mojun queda afectada por estas palabras. Y se desmaya. Recuerda lo que les pasó a sus padres cuando era una niña. Y cuando despierta. Ahí está el cuñado y la abraza. Detrás de la puerta está el galán. Y los ve sintiéndose todo mal. Pero se va. Y no ve cuando ella lo rechaza al otro. Esta está tramando algo. Aparece la sobrina en casa del galán. Y mete algo al agua. Por su parte. Nuestra prota le escribe a su príncipe. Pero este no le responde. Llega el otro. Y comienza a hablarle mal de su hermano. Él le dice que le gusta. Pero ella le dice que lo ve como un amigo. Y ahí este se da cuenta que le gusta ese galán. Cuando ella regresa a casa. Ve que su amado está discutiendo con una chica. Va a verlo. Y él está mal. Sin embargo. A pesar de estar medio dopado. Le dice que ella le gusta. Y le da un romántico y apasionado beso. Quiere hacerle más cosas. Pero ella se levanta. Y le tira agua encima. Se dan cuenta de lo que hizo la sobrina. Y cuando quedan solos. Él le dice a Mojun que en verdad le gusta. Y ella le da un besito en la vejilla. Le dice que también le gusta a él. Y ahora sí. Se dan un tierno beso. Y pues pasan la noche juntos. Despiertan timiditos y felices. Porque ya no son señoritos. Pasa un mes. Y nuestra prota se siente mal. Ya como que está embarazada. En la noche se escribe con su amado. Este le dice que ya quiere casarse con ella. Pero tienen que arreglar primero algo. La sobrina se da cuenta que la amada está embarazada. Y un día llega la sobrina de él a su casa. Hace la que es su amiga. Y le da una sopa. Le dice que se la envió su amado. Esta se la come. Y se comienza a sentir mal. La bicha esa se empieza a volar de ella. Y justo en ese momento el galán está en una junta. Quieren que no trabaje más. Porque es un lisiado. Pero él toma fuerzas y se levanta. Allí discute con su hermano. Porque quería quitarle la empresa. Volvemos a Moyun. Ella está tirada en el piso. Y comienza a recordar nuevamente lo que le pasó a su padre. Y cuando se levanta. Tiene una hemorragia. Por su parte. Los dos hermanos siguen discutiendo. El otro está muy cegado por la codicia y la ira. Le quiere quitar la empresa al galán. Este quiere ayudarlo. Pero él dice que no. Nuestra prota despierta en el hospital. Y ahí está otro hombre. Fue quien la vio desmayada. Y la llevó a urgencias. El galán está recibiendo llamadas de su amada. Pero está la bicha mala y no lo deja contestar. En eso él sale. Y está ahí la prensa. Mientras su princesa lo ve de lejos. Ve a la tipa esa. Y recuerda lo que le dijo. De que él no debería estar con ella. Y se va triste de ahí. Tiene que ir para donde su papá. Porque ahora todos se enteraron que fue su hermano quien planeó su accidente. Y pelean los dos. Ahora nuestra prota está desaparecida. Así que habla con la tipa malvada porque sospecha de ella. Le dice que si le pasó algo malo a su amada. Ella va a pagar por todo. Debido al trauma. Ya Mo Jun puede hablar nuevamente. Y está con el señor que la rescató. Se va a ir con él a trabajar a los Estados Unidos. Está dispuesto a olvidar al galán. Cree que él es el culpable de lo que le pasó a ella. Pasan tres años. Y el galán se la encuentra. La escucha hablar. Pero ella es muy fría con él. Ahí está también la otra. Y se asusta al verla porque ya no es mudita. Ahora ella es una mujer muy importante. Y quiere comprarle la empresa. Él pide hablar con ella solas. Y luego le roba un beso. Ella lo separa. Y le da un cachetadón. Él averigua dónde está ella. Y va a su habitación de hotel. Llega el asistente de ella. Así que el galán se va. Aunque le deja el desayunito ahí a ella. Este llega a una fiesta. Y va directamente a donde su amada. Pero ella lo ignora feo. Y él se queda viéndola con cara de bobo. Después se le acerca. Y le pregunta por qué lo dejó. Ella no le responde. Y ve a su prima. Así que va a reclamarle a ella por todo lo malo que le hizo. Resulta que la prima se convirtió en la actriz. El galán se entera que el jefe de su amada está soltero. Y le dan celos. Él está esperando en el hotel. Y ella llega borrachita. Y cae en los brazos de su amado galán. La lleva a su habitación. Y se queda mirándola mientras duerme. Cuando se va a ir. Ella lo agarra. Y le dice que lo ha extrañado mucho. Él le da un beso y se va. Al día siguiente. Él llega nuevamente con desayuno para ella. Y quiere besarla. Pero en ese momento llega el jefe de ella. Y afuera discuten los dos por ella. Por otra parte. La prima está tramando con otra actriz. Que está enamorada del galán. Para deshacerse de la protagonista. Después. Suan Yuchi se entera que su amada se mudó de hotel. Y se siente mal por eso. Así que se va a beber. Ella lo ve. Y lo llevan a su departamento. Él se mudó desde que ella desapareció. Y le dice que le extraña mucho. Y que quiere tener muchos hijos con ella. Al día siguiente. El asistente le dice lo que pasó en la noche. Y que la prota después de verlo salió llorando. Por otra parte. La sobrina del galán. Bueno. No es su sobrina. Pero así quedó. Quiere hacerle más daño a nuestra prota. Y averigua sobre el pasado de ella y sus padres. Y filtra a la prensa una noticia negativa sobre ellos. Mojun está enfadada. Pero llega a su amado. Y le dice que la va a ayudar. La prima de ella también está implicada. Y va a hablar con ella. También con la actriz famosa. Las van a demandar a las dos por la difamación. Luego ella se entera que sus padres murieron un fe por culpa de su tío. Y quiere encontrarlo para saber la verdad. Y va donde el galán a que la ayude. Y se encuentra la tía. Ella le pide hablar con el tío. Y va a verlo. Le pregunta qué fue lo que pasó. Este le miente. Pero ella se siente mal. Y cae desmayada. Ahora volvió a quedar muda. Entonces el galán va a donde el tío de ella a hablar. Y le dice que su amada volvió a quedar mudita. Le pide que diga la verdad. Así que el día siguiente el tío declara a la prensa todo lo que pasó. Él le pidió dinero a unos usureros. Y luego le echó la culpa a su hermano. Así que estos fueron. Y los asesinaron junto con la madre de Mojun. Ella llega y le agradece por haberla criado. Pero que nunca le perdonará lo que hizo. Está llorando. Y llega el galán a consolarla. La empresa de nuestra prota va a adquirir la empresa de la bicha mala. Y esta cree que es por venganza. En la tarde. El jefe de ella le pide que vuelvan a los Estados Unidos. Pero ella muy sutilmente lo rechaza. Porque se da cuenta que está interesado en ella. Luego ella se reúne nuevamente con la bicha mala. Y hasta le recuerda al niño que perdió. Y le dice que el galán fue el culpable. Pero justo en ese momento él entra. No sabía que ella había estado embarazada. Y en ese momento Mojun se entera de la verdad. Él está muy afectado. Y le pide perdón porque no sabía nada de su embarazo. Y se dan un lindo abrazo a los dos. Y él le pide otra oportunidad. Y después va donde la otra. Y le dice que le hará pagar por todo lo que hizo ante la justicia. Al día siguiente. El galán va a la habitación del hotel de su amada. Y la despierta. Y luego le da su desayunito. Se ponen a hablar. Y se dan un beso. Van a otra cosa. Pero llega el jefe de ella. Y los interrumpe. Él está mal. Y se encuentra con la bicha mala. Esta le propone separar a los protagonistas. Resulta que el tipo la durmió. Y se la llevó a un departamento que tenía para que estuviera con él. Pero ella lo rechaza nuevamente. Él le suplica que se vaya con él. Pero llega el galán en ese momento. Quiere golpearlo. Ella le dice que no. Y le dice al señor que le entregará todas las acciones de su empresa. Y no se verán más. Y cuando va enseñando a los protas todos felices. Aparece la bicha mala. Quiere apuñalarla. Pero el señor se atraviesa para protegerla. Pero tranquilos que sobrevivió. Bueno. Así lo dicen en las noticias. Ahora nuestra dulce pareja están juntos y felices. Viviendo la vida que tanto se merecen. A pesar de tantas cosas malas que vivieron. Y acabando así este bonito drama llamado Revival. Una intrigante historia de amor entre dos personas que se conocieron. En la peor etapa de sus vidas. Y que a pesar de los malentendidos y de las demás personas. Lucharon para estar juntos. Con una excelente química entre los dos protagonistas. Que les van a dar ganas de ver más. El único problema de esta serie es que es un drama corto. 26 capítulos de solo 5 minutos cada uno. Igual en las descripciones de dar enlace para que lo disfruten así como yo lo hice. Y recuerden. La mejor historia de amor es la que tú mismo escribes. Bye bye.